... Soy Javier Echeverría, vicepresidente de Jaquiundi, coordinador de RONCAC, Retos, en colaboración con Santelmo Museo A. Y es un programa que ya lleva, tanto por parte de Santelmo Museo A como por nuestra parte, por parte de Jaquiundi, la Academia de Ciencias, Artes y Letras, tres años. En este caso hemos organizado unas jornadas sobre feminismo y robótica, juntando dos de los grandes retos sociales y tecnológicos también que hay en la actualidad. Por un lado, la igualdad de género, el movimiento feminista en general, en lugar de género hemos decidido poner al final el término feminismo directamente, y por otro lado la robótica, en fin, la inteligencia artificial, y para ello va a haber dos jornadas, la de hoy y la de mañana. Hoy contamos con un mismo formato, tanto hoy como mañana, y es un conferenciante, una persona que va a comentar la exposición, la conferencia dada, y una persona que moderará, pero también intervendrá en su caso, pero se trata de, como es un debate, un desafío, sobre todo dar la palabra al público e intentar que surjan múltiples perspectivas sobre la conjunción y también los problemas que generan, digamos, la imagen, las cuestiones de género, de feminismo, en relación con la robótica y la inteligencia artificial. Bien, hoy están presentes aquí en la mesa, en primer lugar, Chelo Ruiz Vázquez, que es vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad del País Vasco, Escalerico Universitatea, y que será quien modere dentro de un rato, al final, cuando se inicie el diálogo, esta sesión. A continuación está Humberto Bustince, que es a quien le haré la presentación luego ya, ulteriormente, con mayor detalle. Va a ser el conferenciante hoy, y a continuación está Elena Lazcano, que es profesora de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco, Escalerico Universitatea, y no yo, pero ellos tres son muy buenos conocedores de la materia, del tema de la robótica, de la inteligencia artificial, y también de la perspectiva y de los estudios de género, con lo cual, digamos, yo creo que va a ser un diálogo ulterior interesante después de la conferencia de Humberto Bustince. Bien, nosotros nos bajaremos los tres, te dejaremos solo Humberto, en cuanto termine de hacerte la presentación yo, nos bajaremos los tres, precisamente para poder ver la presentación en PowerPoint, que es una presentación de alta calidad, porque ya la conocemos los tres que estamos aquí, y queremos seguirla con mucha atención. Bien, en cuanto a Humberto Bustince, Humberto es uno de los grandes científicos de Euskal Herria, él es navarro, navarro además de Ushue, de Ujue, y ejerce como tal, ejerce como saben las personas de su familia que están aquí, entonces, él es catedrático de ciencia de la computación e inteligencia artificial en la Universidad Pública de Navarra, miembro de los institutos de investigación Smart Cities, Navarra Biomed y Disna, fundador y responsable del grupo de investigación en inteligencia artificial y razonamiento aproximado de la UBNA, de la Universidad Pública de Navarra. En su formación es físico, pero experto, también un gran experto en lógicas borrosas, en lógicas borrosas, bueno, lógicas y matemáticas, ¿no? Facilogic, facisets, facisets y facilogic, ¿no? Entonces, ¿qué es un tema? Mi formación también originaria es de matemático y por lo tanto es un tema que me interesa a mí enormemente, aunque él sabe y yo no, pero en cualquier caso, digamos, rompe las dicotomías, entonces establece un espectro de valores de verdad y de probabilidad también, un gran experto también en cuestiones de probabilidad y por lo tanto esto tiene que ver, aunque no lo parezca, con las cuestiones de género, o sea, en la medida en la cual la ruptura de las dicotomías y de las oposiciones, las excisiones es uno de los grandes objetivos del movimiento feminista. Bien, con respecto a Humberto, y ya para ir terminando, porque no quiero demorarme más, sí debo desubrayar dos cosas más, una que es medalla de oro del gobierno de Navarra, del gobierno de Navarra, del año pasado, ¿no? La más alta condecoración que da Navarra a un científico, a una persona en general, ¿no? Tiene otros muchos méritos que no voy a enumerar para no demorarme, y es académico de Jaqueunde, o sea, académico también de la Academia de Ciencias, Artes y Letras, pues desde el año pasado, desde el pleno de noviembre del año pasado, y por lo tanto, como tal, interviene aquí precisamente para abrir una línea dentro de Jaqueunde, una línea, bien tenido, Jaqueunde no es un instituto de investigación, él como investigador es de altísimo prestigio, está, no lo sabrán ustedes, pero está como entre los cinco primeros de la liga de fútbol siempre, ¿no? O sea, digamos, incluso ha salido en la clasificación internacional, no me acuerdo cómo se llama, me lo contabas tú el otro día, Humberto. Analytics, claviréis, de Thompson, donde hay cinco mil científicos de todas las áreas, que, digamos, tenemos el mérito de tener al menos seis artículos durante diez años en el top de referencias y de utilización. Vamos, que eso es como haber ganado cinco Copas de Europa seguidas prácticamente, ¿no? O sea, digamos, comparativamente. Bueno, Humberto, estoy haciendo bromas, pero son bromas que tienen perfecto sentido porque desde que salió en esa clasificación ha tenido ofertas para ser contratado desde lugares que no voy a decir, pero de varios continentes. Es decir, que en el momento en el cual está intentando ser fichado por universidades de altísimo prestigio de otras partes del mundo, pero él ha decidido permanecer en Navarra y en UJ, pues porque es un placer contar contigo. Humberto, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias. Yo voy a empezar a hablar también, pero quiero dar las gracias a Jaquíunde, porque considero que es un honor estar en la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Euskal Herria y a ti, Javier, que ya sabes que hemos participado en varios eventos y siempre ha habido gran discusión, etc. Es un honor estar aquí para hablar de un tema, divulgar algo que es un tema que nos viene y más que robótica y más que inteligencia artificial, pues hablaré de datos y eso nos va a meter miedo. Pues te vamos a dejar solo aquí con el público. Gracias a todos por venir. Buenas tardes. Y mi presentación encaja dentro de lo que habéis denominado robótica y feminismo. Pero yo no puedo empezar más que diciendo una cosa. La palabra robot, que viene del checo, se debe a un escritor muy famoso en los años 20, 1920, significa esclavo. Luego, realmente, aquí vamos a tratar cosas de esclavitud y de feminismo. O sea, que ya más fuerte no puede ser el tema. Creo que se va a mezclar todo. Entonces, si vemos mi primera slide, mi primera transparencia, está el logo de las jornadas de robótica, inteligencia y feminismo. Y al lado yo me he permitido el lujo de meter una cosa muy curiosa, que es una gran cantidad de información y de datos. La cantidad de datos que tenemos es increíble. Supongamos que todo esto fuese una librería. ¿De qué me sirve tener la mejor librería del mundo si no sé leer? Bueno, pues datos tenemos muchos más que libros en el mundo a día de hoy y se producen cada año el 90%, aumenta el número de datos en un 90%. O quiere decir que ese es un tema muy importante. Y lo que tenemos que saber es, precisamente, tratarlos, extraer información y aprender de lo que está ocurriendo. Por eso, la siguiente transparencia, que ya va a ser vieja dentro de poco, es una transparencia que marca dos rankings muy importantes. En mi temática de inteligencia artificial, uno de los tópicos más calientes actualmente son los rankings, para clasificar a la gente. Hablaré bastante de esto. Bueno, pues el ranking de la izquierda es, en 2007, el nombre de las empresas más famosas, mejores, más importantes que había en el mundo. Todas eran, pues, de electricidad, petróleo, coches, salvo una que utilizaba datos, que era Microsoft. Diez años después, en el año 2017, el 100% de las empresas más importantes del mundo son de datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se conecta a Google o se conecta a cualquier aplicación que todo el mundo conoce, parece que te dan muchas cosas a cambio de nada. Pero ese nada no. Te están bien a coger datos que no son ni el DNI, ni la fecha de nacimiento, ni el nombre, que eso, claro, que lo saben. Hace mucho, mucho tiempo. Lo que estás ofreciendo es todo lo que haces, cómo te comunicas, qué te gusta, por dónde vas a ir, qué voy a hacer el próximo año, el problema que tengo en el trabajo. Todo eso queda en la nube, Javier. Allá arriba queda a día de hoy. Entonces, no son los datos habituales de fecha de nacimiento. Eso ya lo saben. Es mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Pues la idea es muy fácil. Para cada uno de nosotros, para cada compañía, para cada comunidad, clasificarán a la gente. Y lo que dirán será, bueno, pues con los datos que tenemos hasta el día de hoy, yo sé que ha ocurrido. Son ejemplos reales. Si ha pasado esto, esto, y esto, y esto, y esto, entonces a esta persona le ha ocurrido esto. Bueno, pues ese entonces es lo que vamos a aprender y vamos a hacer prognosis. Vamos a pronosticar lo que nos va a pasar en un tiempo relativamente cercano. Y eso es lo que hacen las grandes empresas. Y aprovecho ya para decir, por favor, mucho cuidado con las redes sociales. Muchísimo cuidado. Que la gente se lanza y ya es un camino sin retroceso. Pero es que cada foto que se pone es fundamental. Hace cuatro o cinco meses salió un artículo en una revista Science, concretamente, donde hacían un estudio de todas las fotos de Instagram de una determinada zona publicadas durante ocho años, siete o ocho años, y predecían depresiones de los que habían puesto las fotografías, con un acierto del 92%. Luego, dicho eso, que ya he dicho bastante, ese es nuestro objetivo, utilizar datos y aprender. ¿Y por qué? Pues porque yo voy a manejar un robot, pero un robot va a actuar de acuerdo a la información que recibe. Y esa información son datos, de la misma forma que lo hacemos nosotros. Nosotros actuamos de una forma u otra dependiendo de nuestra comunicación con el entorno, es decir, de los datos. Luego, los datos van a ser lo anterior a que el robot pueda trabajar. Y de hecho es que la robótica empieza, en la inteligencia artificial, empieza a tener mucha importancia a partir del año 2003, cuando surge el tratamiento de gran volumen de datos en milésimas de segundo. Es decir, procesar todos los datos como lo hacen los hombres. Entonces, yo voy a intentar procesar datos y extraer conclusiones. Bueno, pues los datos son la base de la inteligencia artificial, y en particular de la robótica. Dicho esto, voy a hablar brevemente sobre la historia de la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, y al final me meteré por otros derroteros diferentes. A ver, la inteligencia artificial, aunque es un término que nace en el año 1956, realmente es muy antiguo. Ya Gauss le hizo a su padre una primera calculadora para llevar la contabilidad de los jardines de Versalles, pero en aquel momento aquello era realmente inteligencia artificial. La inteligencia artificial evoluciona con los tiempos, de acuerdo a una serie de características que hay. Pero antes del año 1956, que nace el término en Estados Unidos, había un conjunto de científicos muy importantes, pero considerados como frikis, porque hacían grandes cosas, pero no publicaban. En el mundo de la ciencia, tú vales tanto cuanto más publiques en determinadas revistas. Y si las revistas son muy importantes, tú tienes proyectos y tienes posibilidad de seguir investigando. Bueno, pues ellos nunca lograban investigar, aunque llevaban muchos años haciendo cosas importantes como redes neuronales. Simon, Newell, etc. Minsky, John McCarthy. Bueno, entonces decidieron reunirse. Casi todos, lo digo ya de entrada, eran casi todos. Me he molestado, eran hombres los que estaban en la reunión. Me he molestado en enterarme bien cómo iba el tema. Bueno, pues se reunieron y pusieron ya el concepto de inteligencia artificial, que realmente se debe a Minsky. Tengo que decir que en Pamplona hemos tenido el honor de traerlo a esta persona que murió hace dos años y darnos varias charlas. Bueno, pues Minsky define la inteligencia artificial de la siguiente forma. Es una ciencia, va a tener parte científica, que trata de hacer máquinas, luego va a tener parte ingenieril, tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona, diríamos que esa persona es inteligente. Para mí es la definición mejor que existe. Como yo no sé cómo una persona es inteligente, voy a intentar simular. Esa es la idea. Voy a simular la inteligencia humana. Hay varias formas de llegar a la inteligencia artificial y de estudiarla, que son los dos paradigmas. Una es la ingenieril pura y dura. Es una caja negra donde yo meto un algoritmo. Ese algoritmo, la idea de ese algoritmo la dio por primera vez Alan Turing. Hablaré bastante de Alan Turing. Bueno, pues la idea es muy fácil. Yo tengo una caja donde meto un algoritmo y meto unos datos y obtengo un resultado. Si ese resultado coincide con lo que me diría una persona muy inteligente, diré que esa caja es inteligente. Esa es la idea. Pero ahí metemos ya el concepto de algoritmo. La segunda forma de llegar a la inteligencia artificial es la que actualmente está de moda. Tanto que hace dos meses estuve invitado a una presentación de Google y la verdad es que he venido entre asustado y cambiando toda mi línea de investigación de procesamiento de imagen. Hablaré bastante de esto. ¿Qué es la conexionista? Se basa en un principio. Si el sistema nervioso de los hombres es tan bueno, en particular el cerebro, pues voy a imitarlo. Y es imitar las redes neuronales. Surgen otros perceptrones, etc. Y se trata de hacer simulaciones de neuronas. Actualmente es la bomba. Eso es lo que estamos viviendo a unos niveles y lo que nos viene que nos va a dejar sentados, de verdad. Bueno, pues el padre del conexionismo, curiosamente, también es Alan Turing. Alan Turing, como todos sabemos, y luego hablaré del código enigma, Alan Turing, bueno, un gran matemático dedicado sobre todo a la teoría de códigos, no solamente es el padre de los autómatas finitos. Es que es el padre de, digamos, resolver el problema del código enigma. Adelantó el final de la Segunda Guerra Mundial como mínimo un año, habremos visto todos la película, y se le indujo a morir de una forma u otra debido a que sabía tantos secretos militares, pero era homosexual. Y al ser homosexual era un peligro. Entonces se le invitó a morir de una forma u otra. Bueno, pues dicho esto, la pregunta de siempre. Y depende del público que tenga, pero aquí no lo voy a hacer, hago cuestiones como esta. ¿Quién piensa si una máquina puede ser inteligente o no? Siempre digo, a ver, levantemos la mano. Pues vamos a hacerlo. ¿Quién piensa que una máquina puede ser inteligente? Alguno, por lo menos uno que levante la mano. Bueno, hay un grupo de gente que sí que piensa que la máquina puede ser inteligente. Vamos a ver. Si yo la pregunta hago de otra forma, ¿puede una máquina volar? Por supuesto que puede una máquina volar. A ver, las máquinas no vuelan como los pájaros, pero conocemos las leyes de la física que me permiten hacer que una máquina vuele. Entonces una máquina vuela como vuela una máquina. Bueno, pues una máquina va a ser inteligente con inteligencia máquina. Si no sé muy bien cómo es la inteligencia humana, ya hablaré luego del cerebro, si no sé nada de eso, pues lo que voy a hacer es simular cómo pienso yo que funciona el cerebro humano. Pero va a ser inteligencia tipo máquina. Entonces una máquina va a ser inteligente desde el punto de vista máquina. De la misma forma que una máquina vuela como una máquina. Aceptando esa premisa, hay argumentos a favor y argumentos en contra. No voy a hablar ni del test de Alan Turing, que si alguien tiene la oportunidad de ir durante los veranos a Londres, es maravilloso ver todos los jardines de Londres, cómo se experimenta con esto. Ni el experimento en contra de la sala china, porque se ha demostrado que el concepto de lo que se pretendía hacer con la sala china se les ha vuelto en contra. La sala en sí es inteligente. Como esto me imagino que luego hablaremos, pues tengo que decir simplemente eso. Una máquina para mí puede ser inteligente, pero con inteligencia tipo máquina. Es lo que digo en todas las charlas y lo vuelvo a mantener. La siguiente transparencia es dividir la inteligencia artificial. Admitimos que existe inteligencia artificial, pues vamos a ver dos tipos de inteligencia artificial. La débil, que es la que nos está haciendo toda la vida muy fácil, con sus ventajas y sus inconvenientes. La que utilizamos en medicina, la que utilizamos en los costes autónomos, etc. Que se basa en tres pilares. El primer pilar es el lenguaje natural. El lenguaje natural es como nosotros hablamos. Vamos a intentar, por todos los medios, comunicarnos con la máquina, con nuestro lenguaje natural. Y además vamos a hacer que las máquinas se comuniquen entre ellos con el lenguaje natural. Pero el lenguaje es una maravilla del cerebro humano. Bueno, pues esto que es un intento que lleva muchos años, dio un paso de gigante en el año 65 con la lógica difusa. Por primera vez ya se rompían los problemas de filosofía puros y duros, P implica Q. A ver, ahora decimos, si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. Si estuvieran aquí mis alumnos, sacarían chistes del ejemplo. Pero bueno, si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. En la lógica clásica de verdad y falsedad, yo voy a la huerta y digo, tomate rojo, y me contesta, tomate maduro. Pero si yo voy a la huerta y digo, tomate más o menos rojo, hasta el año 65 no se sabía que eso era, la respuesta es, tomate más o menos maduro. Esa es la revolución de la lógica difusa y la lógica intuicionista que intenta meter también la intuición. Bueno, pues eso es una parte del lenguaje natural. Nosotros no hablamos diciendo, aquí hace una temperatura de 22,3 grados. No, yo estoy aquí con frío. Y a lo mejor otra persona que está al lado, depende del contexto, dice, no, hace calor. Entonces, todo eso ya se domina perfectamente. Hay dos grandes escuelas en España de lenguaje natural. Una está en Guipúzpoa, que hacen cosas bastante interesantes, y otra está en Santiago de Compostela, donde ya metan mucho más ahí lógica difusa. Bueno, pues dicho todo esto, el siguiente pilar de la inteligencia débil son cómo aprende la máquina. Hay muchas técnicas, son las redes neuronales, en definitiva. Y el tercer pilar son los algoritmos bioinspirados, inspirados en la naturaleza humana, para optimizar procesos. El resultado de mi experimento tiene que ser ahora. Si yo estoy gestionando el tráfico de Nueva York, no puedo dar una solución, váyase usted mañana, váyase por esta calle tres días después. Tiene que ser a tiempo real. Y todos esos algoritmos, curiosamente, la mayor parte de ellos, o muchos, se inspiran en la propia naturaleza. Genéticos, hormigas, enjambre, etc. Esos son los tres pilares de la inteligencia débil. La inteligencia fuerte es la que intenta imitar las emociones y los sentimientos. Hasta hace unos años decía, esto está bastante atrasado. Después de leer lo que está pasando últimamente, tanto en experimentos de biología como en medicina, junto con datos, las cosas ya empiezan a ir por buen camino. Pondré un ejemplo sobre el cerebro computacional, el único que voy a poner, porque sí que me he visto envuelto en ese experimento, de lo poco que se ha hecho en inteligencia artificial fuerte. Vamos a trabajar solamente, y voy a hablar solamente, de inteligencia artificial débil. No me voy a meter con sentimientos, sensaciones, etc. En cuanto a la historia, pues rápidamente, no quiero entrar en muchos detalles, pero sí voy a decir que el término nace en el 56, en Estados Unidos, en Hanover, pero ya la idea es muy anticuada. Existen incluso cuestiones relativas a si esto se debe llamar, ahora actualmente, inteligencia artificial o ingeniería del conocimiento. Hay mucho estudio sobre el origen de inteligencia artificial. No me voy a meter en ello. Simplemente decir, bueno, a partir del 56 todos vamos a hablar el mismo lenguaje, inteligencia artificial. ¿Qué pasa durante los primeros años? Pues me gusta poner el año 1968, porque es el año que se estrena Odisea 2001. ¿Quién no conoce el ordenador HALF, que es IBM? ¿Pero quién no lo conoce? Vamos a analizar lo que hace ese ordenador. Maneja todo, ordena la nave, ordena cuando hacer las camas, maneja todo, comidas a las personas y se subleva contra el ser humano. Bueno, como quieren marcar autoridad, por si no sabemos, un problema muy fuerte del lenguaje español es el sesgo, masculino-femenino, que no existe en inglés, luego ahí vamos ganando, pero la autoridad en inglés es siempre voz de hombre. Entonces HALF tiene voz de hombre. No le ponen voz de mujer. La autoridad en Inglaterra es siempre el GPS, Siri, no es una mujer quien habla, es un hombre. Y es porque queremos dar autoridad. Bueno, pues esto nace en el año 68 y mi idea es, con inteligencia artificial voy a hacer esa máquina, que haga absolutamente todo. Un año después, en el 69, el hombre va a la Luna con el Apolo y resulta que lleva un ordenador enano, 32cas. Cualquier reloj tiene como 10.000 veces más casi de memoria que el 32cas. Pero ¿quién es la que lleva toda la programación? Una mujer. Cle, luego hablaré de ella. Es una mujer quien hace toda la programación del Apolo. Hace poco le hicieron una entrevista en España, en el país, y todavía vive, y bueno, pues que nunca secuestionó la responsabilidad que tenía. Pero toda la programación, teniendo en cuenta que el primer programador, programadora, es una mujer, a la Bayron, pues la programación en el año 69 la hace una mujer. Bueno, pero sigamos con el tema de Odisea 2001. La máquina va a hacer todo, ¿vale? Pues durante unos años todo el mundo pensaba que yo voy a hacer una máquina que me haga todo. Me levanto por la mañana, me ordena el día, me limpia la casa, me escribe las cartas, etc. Se invierte mucho dinero, sobre todo en Japón, y se llega a la conclusión de que es materialmente imposible que la máquina haga todo. Hay un gran fracaso y viene la época ciega de la inteligencia artificial. ¿Cómo reaccionan los científicos? Pues de una forma muy sencilla. En lugar de hacer una máquina que haga todo, voy a hacer máquinas que hagan cosas muy específicas. Solamente una pequeña cosa. Por ejemplo, cierto control de enfermedades infecciosas de un tipo muy específico. Son los sistemas expertos. O una máquina que me detecte en un momento determinado si aquí posiblemente hay un mineral o no. No, insisto, ese mineral y no otros muchos. Y ahí se van teniendo grandes éxitos. Pero no se atreven a invertir más dinero porque no avanza. Tanto es así que en el año 77 un señor, esto es su nombre, Hinton, demuestra algo que es un algoritmo, el backtracking de propagación de una red neuronal, que es como aprenden ahora las redes neuronales. No es más que derivar. O sea, no es... Yo cuando voy a foros de informática, esto no es más que derivar. O sea, no tiene otro sentido. Pero durante 30 años está oculto porque nadie se atreve a invertir en generar una red neuronal como las conocemos ahora. Bueno, pues durante estos años la cosa va funcionando, más o menos, pero siempre con labores específicas. Luego nace en el 98, pongo este ejemplo, porque por primera vez un algoritmo, digamos, que gana a una persona al ajedrez. Lo pongo simplemente como ejemplo debido a que este algoritmo ya cualquier estudiante de segundo de informática, de matemáticas, de ciencia de datos, lo estudia. Entonces todo lo que está pasando, yo espero que dentro de 10 años, nuestros estudiantes lo estudien en su formación. Luego llega Internet y esto ya es la revolución. Pero Internet va acompañado de datos. Por eso en el año 2003 surge, es una fecha importante. Durante el año 2003 y el 2013 son dos fechas muy importantes en todo el tratamiento de datos que voy a dar a continuación. Se publica por primera vez lo que es el Big Data. Manejo de datos a gran volumen, frente a minería de datos. Hablaré de esto. ¿Qué pasa con el Big Data? Pues que ya cada décima de segundo voy a poder trabajar con tantos datos que voy a poder tomar decisiones. Hasta entonces no tenía herramientas matemáticas, vamos, no matemáticas, físicas tipo ordenadores para hacerlo. Pero el Big Data como tal, los que venimos del mundo de la física, no es más que teoría de partículas. No es otra cosa. El problema como tal es muy antiguo. Lo que pasa es que viene la revolución de la máquina la que nos ayuda a resolverlo. Ese mismo año se resuelve el problema del genoma humano. Pero a ver, la secuencia. Aquí no interviene ni el Big Data ni nada. Simplemente se sabía, se logra hacer toda la secuencia, se sabía que una determinada secuencia de genes produce un tipo de cáncer. Y se logra demostrar que la correspondencia no es biunívoca. Ese mismo cáncer es producido también por secuencias diferentes que no se sabían. Entonces, en ese momento es lo que se utiliza en los ordenadores para demostrar que no es biunívoca esa correspondencia. Y ocurre una cosa muy curiosa, el desastre del Columbia. La NASA lanza por primera vez un cohete, bueno, lanza por primera vez no, lanza el cohete. Al salir de la atmósfera se caen tres placas, hace su labor con una tripulación dentro, vuelve, hay un gradiente de temperatura y la máquina se quema. La NASA reacciona y dice, ¿qué nos ha fallado? Pues lo que nos ha fallado es precisamente el llevar lo que se dice salud máquina al momento. Cada décima de segundo voy a coger todos los datos de todos los tornillos y todas las piezas de mi máquina. Y a partir de ahí voy a gestionar si hay un error y si debo parar o no debo parar. Tanto es así, luego hablaré de la máquina, que esto llevado al ser humano es fabuloso. Pero ya hay marcas de coches que por veintitantos euros venden un aparato como este, lo colocas y te dicen, dentro de 300 kilómetros la válvula tal se va a estropear. Perfecto, no pasa nada. Yo voy ahora a 50 euros, no pasa nada. Si se me estropea son 500 euros. Qué bien, ¿verdad? Claro, al cabo de un año nos encontramos, y esto lo he vivido yo, con gente muy conocida, que si durante un año estás haciendo todas las semanas un viaje de Bilbao a Madrid por determinadas circunstancias, saben que tienes hijos porque paras siempre en un sitio determinado y compras cosas para tus hijos o tus nietos. Que comes esto, esto y esto y esto, que además te mueves esto, esto y esto, y que además haces esto y esto y esto, que a lo mejor a la mujer no le interesa que se entere, etcétera, 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 etcétera. Luego, sí, es muy bueno, pero cuidado con lo que estamos hablando. Son datos. Entonces, siempre que das datos, pues tienen sus problemas. Dicho esto, todo esto pasa en el 2003. Voy a hablar ahora de cosas reales. Cosas reales, la primera es la conducción autónoma. Bueno, pues esto es una realidad. En Japón, el año que viene, el 2020, son las Olimpiadas, y todo el trayecto desde el metro hasta la Vía Olímpica, etcétera, etcétera, va a ser por conducción autónoma. Pero vosotros en Donosti lo conocéis. La capitalidad cultural europea hubo un autobús que iba solo X zona, una zona muy concreta. Luego, no es algo nuevo. En Alemania, en el año 2040, todos los coches tendrán la posibilidad de ir solos o no. Eso querrá cada uno como lo haga. Bueno, esto es posible. Esto es una realidad. No es que sea posible. Ahora bien, en el proceso de un coche autónomo hay seis niveles. El cero es el coche antiguo. El uno es aquel que tiene ya luces inteligentes, que cuando entra a un túnel se pueden encender a un determinado nivel, a otro nivel, frenos inteligentes, etcétera. Son procesos, desde el punto de vista de ingeniería, bastante sencillos. No son complicados. Y el último nivel, el quinto, es el que tú llamas y le dices al coche, puedes venir a recogerme. Ahí interviene ya el lenguaje natural. Según algunos autores, estamos entre el tres y el cuatro. El cuatro ya es, digamos, puede ir solo, pero siempre va un hombre al lado, una persona, con un ordenador, diciendo cosas y controlando si realmente eso va bien o va mal. Ese es el cuatro. El cinco ya digo que va solo. Bueno, pues depende con quién se hable o no. Te dicen una cosa u otra. Yo tengo dos estudiantes, dos exalumnos muy, muy buenos, que por la crisis no pudieron quedarse aquí, es una pena. Y curiosamente, por distintos caminos, los dos han terminado en Toronto, que es donde realmente se está haciendo el coche autónomo como tal. Mucho más que Google y mucho más que Tesla, etcétera. Y no hacen más que decirme, el problema del coche autónomo no es que estemos en el nivel cinco ni en el cuatro. El problema es el hackeo. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Yo tengo el coche ahí, que va solo, y yo, con mi ordenador, la seguridad informática es muy débil, puedo cambiarle el trayecto, puedo hacer lo que me dé la gana. Y cualquier estudiante medianamente hábil puede hacerlo. Luego, donde se están planteando el problema, no es ya Google, etcétera, es cómo resolver ese problema de hackeo. De los seis niveles, pongo una transparencia que es la cuatro. Y simplemente por una cosa, ¿cómo actúa un coche autónomo? Bueno, pues coge datos cada milésima de segundo, como tenemos el Big Data, somos capaces de procesarlos a tiempo real, entonces yo tengo que tomar decisiones. Pero cada coche, si nos damos cuenta, recibe datos de todo, de todo, datos y más datos y más datos. Sin datos no puede actuar. Y dependiendo de los datos, gira a la izquierda o gira a la derecha. Bueno, pues el coche autónomo no existe si no tenemos datos, y esos datos no nos dicen nada si nos vamos a procesarlos, y ahí está el Big Data y la minería de datos para trabajar. Luego, lo importante es los datos que yo voy a recibir. Previo a la fabricación de coches, a ver, si la fabricación de coches va a disminuir en 10 años, según nos dijo el otro día Volkswagen, un 30% a nivel mundial, porque los hábitos de comprar coches cambian, se van a alquilar, porque el coche eléctrico se produce mucho más barato que el coche no eléctrico, por distintos motivos. Bueno, pues toda esta tecnología, nosotros, en Euskadi, en Navarra, somos capaces de hacerlo. No hay ninguna dificultad, porque además ya no necesitamos ni grandes supercomputadores. Con un clúster de 70.000 euros lo hacemos. Luego somos capaces de manipular todos estos datos. Pero siempre hay un problema añadido. El problema es la inteligencia artificial en el sentido de toma de decisiones. La toma de decisiones es una herramienta maravillosa del ser humano que la máquina intenta imitar, pero que es lo que más falla. La inteligencia artificial no avanza más rápido porque la toma de decisiones está bastante poco desarrollada, los sistemas de simulación, de toma de decisiones. Pero bueno, dicho esto, insisto en que lo que se trata es de tomar muchos datos y procesarlos al momento. Otra realidad, si estamos con robótica, pues voy a hablar de robots. ¿Cuál es la situación? Antiguamente mandábamos un robot a Marte y si se estropeaba o se caía, esperábamos seis horas a que llegasen los datos a Estados Unidos. En Estados Unidos se arreglaban el proceso y otras seis horas para enviar los datos. Ahora ya toman tanta información de su entorno que con pequeños sistemas de toma de decisión, ellos mismos, digamos, que intentan reponerse. Y intentan, de una forma u otra, arreglar sus problemas. Entonces, eso se ha ganado. Y aquí tengo una serie de hechos importantes. Primero, Watson. Watson es un programa, bueno, es consecuencia de un programa de televisión que, bueno, pues era, se trataba de, era un, es un programa cultural, jirafe, que la máquina en ese momento competía con dos personas bastante, digamos, de alto nivel en cuanto a conocimientos. Entonces, en el año 2011 el programa gana a esas dos personas y por primera vez se rompe la filosofía de una máquina va a hacer una sola cosa, que era lo que surgió en los años 70. Parece que hace varias cosas, pero realmente hace una, lo que pasa es que hace una secuencia tan rápida que parece que en un segundo hace varias cosas a la vez. Realmente es secuencial el problema. Pero parece que ya se rompe eso de, una máquina puede hacer varias cosas a la vez. Eso ya, vamos, se plantea otra vez la posibilidad de hacerlo. Es decir, que solamente falló una pregunta muy tonta, que dijo que Toronto era una ciudad de Estados Unidos, pero que ganó por goleada. Este programa se está usando por IBM en cantidad de cosas, pero siempre relacionando millones de datos. Los cobots. Bueno, pues aquí tengo grandes noticias. ¿Qué es un cobot? Ya no es un robot que hace una labor y mucho menos un automata. Un robot va a ser como un automata, pero que es capaz de tomar pequeñas decisiones. Lo vamos a dejar así. ¿Qué va a ser un cobot? Un cobot es un robot colaborativo. Entre dos personas, entre dos robots, vamos a hacer una labor. Entre dos personas vamos a hacer esa misma labor. Pero de forma, hace una cosa, habla con el otro mediante lenguaje natural y el otro hace otra cosa. Hay cantidad de empresas en Navarra y en Ipúzcoa que utilizan cobots, pero no son cobots en este sentido. Son robots que hacen una parte del proceso, el otro robot que está al lado hace otra parte del proceso, la siguiente lo vuelve a coger el anterior y así sucesivamente. No son robots que, aunque puedan colaborar con un semilenguaje natural en una habitación como esta, pero no hacen la labor en conjunto, salvo en ciertos proyectos que existen en Ipúzcoa. Son maravillosos porque los primeros cobots que yo he visto realmente funcionar con toda su, digamos, su problemática, nos los presentaron el otro día en el Palacio de Miramar, que fue bastante interesante. Una empresa como, sí que había dos brazos que ellos interactuaban con su lenguaje para resolver un determinado problema. Eso está todavía en laboratorio. No es el cobot que dice la gente que está por ahí, pero se está haciendo. Y se está haciendo aquí. Y como se está haciendo aquí, yo quiero utilizarlo en la fabricación de aquí. Y si puedo fuera también, pero lo que no me da la gana es que en mi fabricación me vengan de fuera a hacérmelo, porque se está haciendo aquí. Eso lo digo ya de entrada. Bueno, pero todos los cobots siempre es hablar a partir de los datos que reciben. Siempre con lenguaje natural y lo que he comentado antes del razonamiento aproximado del tomate rojo, tomate más o menos rojo, etc. Brevemente voy a indicar, porque normalmente este es un tema que siempre sale en las preguntas, pero realmente cómo aprende una máquina. Bueno, pues hay varios tipos de aprendizaje. Es imitar lo que hacen los niños. Hay supervisado, cuando hay alguien que controla el tema y supervisa cómo aprende la máquina, y no supervisado, que lo hace la máquina por sí solo. A ver, a un niño se le va orientando su educación. Eso es aprendizaje supervisado. Pero si el niño coge una taza y se quema, él sabe que las cosas calientes son problemáticas. Eso sería el no supervisado. Ya sé que hay semisupervisado. Para mí es un tema apasionante. O sea, en estos momentos es donde más estoy incidiendo, porque creo que es un tema de lo más bonito. En particular, todo lo que hace un coche, el aparcar, el nivel 2, que es un coche que aparca solo y que lo hemos visto en 100.000 cosas, no es más que un sistema de reglas de esta forma. Pues sí, la distancia a la acera es más o menos grande. El volumen del coche que viene por la derecha es pequeño. Y esto giro a la derecha. Ese tipo de reglas con lenguaje natural. Todo esto, cualquier estudiante de informática en tercero o cuarto, es capaz de hacer perfectamente un programa que simule cómo aparca un coche. No hay ninguna dificultad desde ese punto de vista lógico. Otra cosa es desarrollarlo en una industria, etc. Pero desde el punto de vista lógico es fácil. Entonces, el aprendizaje mediante reglas es lo que más se está utilizando en cuestiones de medicina. Si el paciente tiene temperatura alta y además frecuentemente tiene cistitis y además tal, 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 entonces existe una creencia, una probabilidad de que pase todo esto. Ese es el sistema fácil de aprender. Y el otro, el más maravilloso, es el que he dicho anteriormente de las redes neuronales. Entonces, si yo tengo un sistema tan bueno que es el nervioso que funciona con redes neuronales, pues voy a imitarlo. Y entonces, la información llega por las dendritas. Y en medio se produce, a ver, si estamos hablando de ciertos productos de biología, etc., pues activadores e inhibidores, proteínas, etc. Bueno, pues cuando la información que viene por las dendritas entre activar y desactivar supera un determinado umbral, la neurona se activa y transmite información a la siguiente. Bueno, esto es lo que se llama un perceptrón. Es el origen del aprendizaje que nosotros hace la máquina. Quiero hacer notar lo siguiente. X1, X2, tal, 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 Xn son los datos. Y lo que la máquina, que van a ser normalmente para nosotros números, nos resulta más fácil. Podemos utilizar otro tipo de representaciones, etiquetas lingüísticas, etc. Y lo que va a aprender la máquina van a ser los pesos, la importancia de esos datos. Y eso lo va a aprender de acuerdo a un proceso de entrenamiento con muchos datos. Entonces, lo que va a aprender son los pesos. Todo el mundo, bueno, los que hacemos algo en matemáticas, una media ponderada. Omega 1 por primer valor, o sea, peso por primer valor. Tengo un valor, le doy una importancia, que es el peso, y lo multiplico. Más, segundo valor por segundo peso, etc. Cuando eso supera un determinado umbral, el perceptron se activa y se comunica con el siguiente perceptron y va aprendiendo los pesos. Eso se hace, como hace el cerebro humano y el sistema nervioso humano en neurociencia, por muchos perceptrones que se comunican con muchas neuronas. Y al final, muchas capas. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues, yo hace dos meses tuve la gran suerte, porque estoy en Nottingham, bueno, y otras historias, que me invitaron a la presentación de lo que Google está consiguiendo con un deep learning. Puedo asegurar que vine, no sé si asustado, alucinado, sorprendido, y diciendo que ya mi capacidad no llega a nada. Por ejemplo, yo, en mi grupo de investigación, que somos bastantes, unos 18 o 19, hay cinco personas que hacen tratamiento de imagen, con métodos clásicos. Venga, modelo matemático, y vamos a detectar de un tumor, tal cual, metástasis en el cerebro, vamos a separar el tumor, además, no puedo equivocarme en tres milímetros, porque puedo dejar a esa persona sin habla, lo voy a separar perfectamente, y todo esto es maravilloso, con un modelo matemático. Yo sé que mi error no puede ser mayor a 3 milímetros, a 0,3 milímetros. Si es mayor, tengo problema. Bueno, pues, llega deep learning y lo clava. Cuando digo que lo clava es, lo clava. No hay modelo matemático ni método conocido hasta ahora que supere al deep learning en eso. Vamos a otro tópico que también hemos trabajado bastante, y no sé si tengo aquí alguna transparencia, evolución y detección del cáncer de piel. Ya salió en Nature, hace más o menos cinco meses, un artículo que fue portada, que decía, los sistemas inteligentes determinan el cáncer de piel mucho mejor que el mejor especialista. Estos son siempre herramientas para ayudar al especialista. Lo borda. Yo he tenido un proyecto muy importante del Ministerio exclusivamente para esto durante tres años, es que no tiene nada que ver nuestros mecanismos ni los hechos por grandes grupos de investigación con lo que hace el deep learning. Pero, ¿cuál es el problema del deep learning? Pues algo que ha ocurrido varias veces en la ciencia. Y voy a poner un ejemplo. ¿Quién no conoce la ley de Newton? F igual a G, M1, M2 partido por R2. Más o menos, de ahí sale el peso. Entonces, sabemos. Y alguien me quiere decir, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿Qué pasa? Que a Newton le cayó la manzana esa historia y entonces dijo, ¡ah, qué bien! Esta es la fórmula. Nadie sabe de dónde sale esa fórmula. ¿Funciona bien? Hombre, que sí funciona bien. Por ejemplo, toda la automoción resuelve todos los problemas, salvo el problema de rodar y deslizar de una rueda de un coche. Pero toda la mecánica clásica funciona con esa ley. Y sin embargo, nadie sabe de dónde sale. Cosa que con la ley de Coulomb sí que se demostró vía estadística de dónde salía. Bueno, pues eso, que nadie sabe de dónde sale y que además da lugar a la teoría de las fuerzas unificadas, los campos unificados, la quinta fuerza, ¿cuál es? Es lo que pasa con la red neuronal, Deep Learning. Metes unos datos, da un resultado que es buenísimo, que es el mejor, pero dile que me diga por qué llega ese resultado. No es capaz. Entonces yo sé que tengo unos síntomas de una enfermedad, o mis síntomas, los que sea, y la red neuronal me dice, el diagnóstico es este. Y ahora el médico dice, oye, yo no había pensado en esto, ¿y por qué me dices eso? No te va a decir nunca por qué, pero lo clava. Entonces llega la NASA, que había representantes en esa reunión que estoy diciendo en Londres, y dice, maravilloso, pero ahora yo puedo meter esta red que me está presentando usted a mí en un cohete, y si falla, hasta ahora no ha fallado, y si falla, ¿qué es lo que va a pasar? O llega el Banco Central Europeo y dice, o sea, buenísimo, lo que me presentáis es buenísimo, la oportunidad de negocio, esto, esto y esto, pero como no me dices por qué, yo no te lo admito. Entonces el BBVA, que es de los bancos que más invierte a nivel mundial en estas técnicas, las utilizan siempre en la trastienda, pero no pueden servir para justificar una cosa. A nivel legal sería imposible. Bueno, pues ese es el problema del Deep Learning, y es algo maravilloso. Como ya no puedes competir, yo reúno a mi grupo de investigación y me digo, nada, no podemos competir en nuestros proyectos, que nos ha venido ahora uno, de Carlos III de Oncología, con estos temas, lo que vamos a hacer es unirnos a ellos, vamos a ver en qué parte podemos hacer algo. Y la lógica difusa, pienso yo, que nos va a permitir hacer una interpretabilidad de un Deep Learning. Bien, pienso yo, por ahí quiero tirar, no sé si saldrá o no. Pero bueno, dicho eso, decir que es una herramienta fabulosa que nos sorprende a todos. Tanto que si acojo las características de una persona humana, ante un problema voy a saber decir cómo va a reaccionar esa persona humana. He hablado de morosidad, voy a poder detectar si una persona va a delinquir. Lo dejo ahí, luego hablaremos. Bueno, entonces el Deep Learning realmente qué son, algoritmos. Todo esto no son más que algoritmos. ¿Quién hace los algoritmos? ¿Quién los diseña? Personas. Y además, estos algoritmos aprenden con datos de entrenamiento. ¿Y esos datos quiénes son? Entonces, si la persona tiene sesgos, me da igual, sesgos racistas, sexuales, etcétera, etcétera, el algoritmo los tiene. Si los datos que estamos manejando están en su mayoría dominados por un sesgo determinado, desde racista a sexual, etcétera, los datos tienen esos sesgos. ¿Cómo aprende la máquina? Pues con sesgos. Dependerá de quién lo haga. Y dependerá de quién genere los datos. Pondré más ejemplos de esto. No puedo pasar directamente a lo que es determinados sesgos, etcétera, sin hablar de lo que es la industria 4.0, que es la otra gran revolución junto a Conciencia de Datos en 2013. Surge para eliminar trabajos repetitivos. Realmente surge en Alemania con otro objetivo. Y es, como tengo todas las compañías que me hacen coches en cadena u otras cosas, y están en países extranjeros que además son inestables políticamente, lo que voy a hacer es reducir los trabajos de cadena en un 80%. No han llegado al 80%, pero están en el 40%. Ya la producción de coches, por ejemplo, en Pamplona, en lugar de contratar a 1.200 personas, contratan a 400. Solamente porque todo lo demás son robots con técnicas inteligentes. Pero la industria 4.0 que nace para eso nos permite quitarnos trabajos repetitivos. Y eso es muy positivo. Y ampliaremos el tiempo en otras cosas. Eso es positivo. Pero consiste en máquinas, robots, que van a tomar datos, bien sean sensores o bien sean cámaras, y la inteligencia artificial va a tomar decisión. Luego todo depende también de los datos. Dicho esto, vamos a ver qué es el Big Data y por qué surge. Bueno, en el año 1998-99 más o menos, Google se plantea el siguiente problema. Quiero analizar cómo son los que utilizan mi buscador. Y entonces tiene una capacidad de datos de un terabyte, que era una burrada. Una burrada. Cogen la mejor máquina y tardan en procesar para clasificar a sus buscadores, a las personas que utilizan el buscador, tardan 65 días. Dicen, esto no puede ser. Entonces utilizan la computación distribuida, que son los años dorados de esa computación, que consiste en decir, cojo mil ordenadores, los pongo todos en fila de las mismas características, en cada ordenador tengo siempre el programa y lanzo los datos. Bueno, pues bajo esas condiciones tardan unos 60 minutos. Bueno, la cosa está bien. El problema es que en tres meses tenía mucho más del doble de datos que había ahí. Ya no les servía poner y poner más ordenadores. Entonces dijeron, ¿qué estamos haciendo mal? Pues la programación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cojo todos los ordenadores de Gipuzkoa que están puestos en red. Me olvido del programa y solamente utilizo los datos. Pero cada uno ha escrito los datos como le ha dado la gana. Entonces tengo muchos datos, tantos como ordenadores tengo y tantos como datos tengo en cada ordenador. Luego el volumen de datos es muy grande. Además, muy variados, cada uno los ha escrito como quiere. Temperatura, uno ha puesto T, T, A, temperatura, etcétera, etcétera. Y hay que procesarlos al momento. Entonces, en lugar de lanzar los datos a los ordenadores, yo tengo solamente datos en los ordenadores conectados vía red y lanzo el programa. Eso da un paradigma nuevo de programación que es el MapReduce que Google se forra porque durante los 10 primeros años hace auténticas maravillas. Ya luego salió en código abierto, Spark. Pero, ¿cuál es el problema? Y esa es la diferencia con minería de datos. En estos primeros programas se admite todo menos ciclos, menos repetir cosas. Porque si tengo gran volumen de datos, yo tardo mucho tiempo. Siempre el mismo ejemplo. 5 por 8, 40. Normalmente es coger y hacer 5 veces una suma. Eso es repetir. Cuando tenemos un gran volumen de datos y yo puedo permitirme el lujo de hacer repeticiones, es minería de datos. Si yo no puedo hacer repeticiones, mi programación es totalmente distinta y es Big Data. Vamos a hacer, eso ya sé que no es del todo exacto, pero esa es la distinción que yo voy a hacer. Bueno, surgen distintas metodologías. Actualmente estamos con el Spark, que sí que admite ya, digamos, interacciones en ciclos. Pero no es estable. A ver, papeles de Panamá. ¿Quién no ha oído hablar de los papeles de Panamá? Que han condicionado la vida política de mucha gente. Bueno, pues el número de datos de los papeles de Panamá es de 2,6 terabytes. Muchísimos. Novedad. Para resolverlos se utiliza una base de datos en grafos, que es lo último con datos en la nube. Pero el otro día oí una noticia que me dejó muy sorprendido. Hay un señor que se ha dedicado en España a grabar a todo Dios el volumen de datos que tienes de más de 5 terabytes. De más de 5 terabytes a base de vídeos. Y ahí están intentando ya descifrar y aprender de ellos. Bueno, pues es Big Data, gran volumen de datos, muy diferentes y que hay que procesarlos a tiempo real. Eso se llama Big Data. ¿Aplicaciones? Todas. A ver. Dentro de 10 días aquí se va a hablar en San Sebastián sobre civilidades inteligentes y voy a venir a hablar exclusivamente de Big Data. Entonces, si no os aburro mucho, dentro de 10 días estaré aquí. O sea, es decir, por ejemplo, predicción de fugas de agua. Si tú sensualizas toda tu distribución de agua, eres capaz de predecir si va a haber una fuga o no. Bueno, predicción de consumo eléctrico, por supuesto que sí. Seguridad antiterrorista, también. Resolución de atascos de tráfico. Recogida de residuos, transporte urbano, análisis de oportunidades de negocio. Los bancos, el BBVA es la bomba. El Día del Orgullo Gay en Madrid va poniendo puestos para vender cosas dependiendo del procesamiento de todos los datos, de todos los móviles, esas herramientas tan bonitas que tenemos, le vamos dando. O sea, es algo increíble. Bueno, análisis de negocio, como he dicho antes, antipasada demanda. Todo es Big Data en este momento. Entonces, cuando uno llegaba del año 2000, en 2003 surge el Big Data como tal, el MapReduce. Uno iba a Estados Unidos en 2004, 5, 6, y todo el mundo hacía Big Data. De repente, en el 2006, 7, cuando uno llega ya la gente no te habla tanto de Big Data porque todo el mundo lo da por hecho que está haciendo Big Data. Y empiezas a hablar de Deep Learning. Y ahora te encuentras en el año 2017, 2018, que el Deep Learning es la bomba. ¿De qué están hablando ahora en Estados Unidos de computación cuántica? Esto está asociado a mucho a la teoría de materiales y es la revolución que nos viene, supongo, dentro de 10 o 15 años. Pero bueno, el Big Data ha sido la bomba en estos términos. En el año 2013 surge la ciencia de datos, que lo pongo expresamente por lo siguiente. Lo mismo que la inteligencia artificial es una ciencia que trata de hacer máquinas, la ciencia de datos lo que va a hacer es analizar los datos con algoritmos matemáticos y algoritmos desarrollados por personas, evidentemente, para extraer información. Y además, analizar también toda la parte ingenieril que está asociada al manejo de datos. ¿Qué clúster tenemos que utilizar? ¿Qué bases de datos en la nube? ¿Qué bases de datos? Ese tipo de cosas. Entonces, surge la diferencia y es una carrera que ahora en Estados Unidos, en Berkeley, cada estudiante del último año de grado, del equivalente a grado, recibe a la semana una oferta de trabajo. La demanda es absoluta. Ya se ha puesto en Madrid y Barcelona, evidentemente está, en Pamplona ha empezado este año, pero ahora yo ya estoy en tres comisiones, en la Universidad de Oviedo estoy en una comisión, en Valencia estoy en otra, porque quieren ponerlo, porque es el no va más. Lo que pasa es que es muy difícil vender una carrera nueva, no es lo mismo decir ingeniería biomédica, que todo el mundo sabe más o menos lo que es, que ciencia de datos, que es un poco frío, ¿no? Pero bueno, es el boom de lo que se está haciendo actualmente. Rápidamente, porque quiero pasar a hablar de cosas diferentes, aplicaciones de todo esto, bueno, ¿qué voy a decir de Amazon? Bueno, pues Amazon probablemente, las personas que tengamos más de una determinada edad, no terminamos de entenderlo. La gente joven es que compra todo por Amazon, compra ropa, zapatos. Yo he visto cosas que he quedado alucinado. Tienen todos mis datos y entonces, si a mí me gusta un determinado tipo de literatura del siglo XII, tal cual, en cuanto sale algo me lo recomiendan. Pero luego hablaré de la última barbaridad que ha hecho Amazon. Ha sacado una asistenta, así la llaman ellos además, asistenta, con unos sesgos tan grandes que ha habido gente que ya está pidiendo que se retire del mercado. Hablaré luego de Amazon. Pero bueno, los sistemas de recomendación tienen todos nuestros datos, entonces cuando uno compra algo o da ciertos datos, pues los utilizan. Siempre pongo este ejemplo rápidamente porque está asociado con sesgos feministas. Cuando surge todo el tema de, digamos, de la ciencia de datos, en estos almacenes de Estados Unidos, que son el corte inglés de Estados Unidos, son más que el corte inglés, lo que deciden es crear un grupo de científicos para hacer sistemas de recomendación de sus clientes, aprender qué es lo que hacen. La idea es muy fácil. En un mes, si una persona va y hace dos o tres compras de más de trece artículos, doce o trece artículos, yo lo clasifico. Es varón con dos hijos pequeños, que le gusta el fútbol, que le gusta esto y que le gusta tal. Lo clasifico. Y a partir de ahí, toda la propaganda que le mando va por ahí. Si esa persona hace dos compras con más de veinticuatro artículos, ya la clasificación es casi absoluta. Entonces, genera un grupo de científicos para hacer, en ciencia de datos, para hacer esos programas. Y hay una persona que deciden no contratar, que era el mejor científico en estos temas en ese momento. Y le dicen algo que a mí parece que es fundamental y que como director del grupo, vamos, lo firmo ya. O sea, la persona que no sabe trabajar en equipo, fuera. Entonces le dicen, usted es muy bueno, pero como no es capaz de trabajar en equipo y no se trata de resolver el teorema de la hipótesis de Uller, el que sea, esto o trabaja en equipo o usted se va fuera. No lo contrataron, se quedó muy mosqueado y al tiempo empezó a recibir en casa información, propaganda, perdón, destinada a mujeres embarazadas. Entonces él dice a su mujer, ¿estás embarazada? Dice, no. Coge el teléfono y llama a la compañía y dice, mire, su programa no es tan bueno como van presumiendo. Mi mujer no está embarazada y recibe esta información. La compañía dice, bueno, lo siento mucho, no le mandaremos más información, pero se les olvida. Y siguen mandándole la información. Y a los dos meses la compañía se da cuenta que siguen mandando información y que en cualquier momento va a aparecer en un artículo, problemas del programa, tal, tal, tal. Y llaman para disculpar si les dice el científico, no, no, lo siento mucho, me tengo que disculpar yo. Mi hija adolescente está embarazada. Estamos ahí. Otra realidad muy importante, el DeepMind, que es el Deep Learning realmente de Google, hace año y medio ya Asavis logra ganar al juego Go, que es el juego más complicado dentro de la teoría de juegos en Asia. Y logra ganar, se lleva un millón de euros y vale, de dólares vale, ya está bien. El problema es que acto seguido, el señor que es muy listo y muy, muy joven, ¿qué hace? Genera aleatoriamente un programa que aprende del propio programa. Por primera vez hay un algoritmo que empieza a aprender de otro algoritmo. Y los resultados no son tan malos. ¿Qué pasa? Hombre, pues que hay problemas. Uno es que el ser humano, cuando se pone a jugar algo, si el tablero es 9x9, hace unas jugadas, pero si pasas al tablero de 11x11, lo adaptas. La máquina no sabe adaptarlo. Pero es cuestión de tiempo, no se adapta. Pero ya se está yendo por algoritmos que aprendan de tu algoritmo. Lo que he dicho antes del diagnóstico de máquina, la salud máquina, que va a ser fundamental en la salud de las personas. Cuando Gamesa va a un concurso de Estados Unidos para molinos en alta mar, lo primero que le piden es, usted tiene que tener salud máquina, es decir, tomar cada milésima de segundo todos los datos de todas las piezas de la máquina para saber si se puede estoperar una o no. Porque dentro de 15 días, si hay un problema, prefiero arreglarlo ahora, que igual la mar está bien que no dentro de 15 días. Entonces, eso ya está así. Bueno, se utiliza también para hacer mapas, para predecir evoluciones de zonas desérticas, etc. Periodismo y derecho. Bueno, pues los programas han llegado a tal sofistificación que cogen textos y hacen resúmenes. Cogen todos mis artículos y hacen un resumen de todo lo que yo he investigado y lo mandan a un congreso y cuela. Entonces, eso está ahí ya. Se están haciendo los procesadores inteligentes. Pero decir, luego hablaré, un procesador inteligente es aquel que tú escribes una serie de textos y luego le dices, quiero escribir esto sobre esto. Y te lo escribe él con tu formato. Bueno, pues eso, por ejemplo, en el tema de derecho, ha quitado cantidad de trabajos muchos abogados que hacían estudios de las sentencias de determinado juez durante 30 años. ¿En qué ha quedado todo aquello? Que eso ya lo hacen máquinas. En inglés, bastante bien. En español, bastante mal. El español es muy complicado para estas cosas. Pero en inglés, que es mucho más sencillo estructuralmente, funciona bastante bien. Grandes empresas como Thomson, Adam Zaddy, etc., que hacen todos trabajos para derecho, es también a invertir dinero en este tipo de cosas y en proyectos bastante interesantes. Decir que en el año 2014 hubo un terremoto en Los Ángeles y había una máquina tipo esa, notó que se movía tal, bueno, la verdad estaba conectada al suelo, entonces dijo, ¿qué pasa? Se conectó con el centro de terremotos de Los Ángeles y difundió la noticia, había un terremoto de tal intensidad, etc., etc., y se leyó en todo el mundo. Y la noticia la había hecho una máquina. Los papeles de Panamá, pues lo ya he hablado anteriormente. El lenguaje natural, que es el que me va a permitir comunicarme, es el que se utiliza también para todo este tipo de informes. En particular, el 70% de los informes que se escriben sobre la prensa de economía, etc., con los Salmon, ya lo hacen máquinas. El periodista lo único que hace es corregir y leer y dar el último visto, hasta ahora. Pero hace menos de 10 días, Google ha sacado el email, el correo inteligente. Enseguida hablaremos de él. Yo normalmente cada dos días escribo, por ejemplo, a Bélgica, a Gante, que trabajo mucho con un señor de Gante, Bernard de Baez, y le cuento una serie de cosas. Pues este teorema no sale, esta investigación no va, esto tal, y hablamos programas. Bueno, pues ahora, con eso, lo que voy a hacer es, además se va a intentar que sea en lenguaje natural, porque el sonido está con deep learning lo mismo que imágenes, muy avanzado. Quiero escribir a Bernard de Baez diciéndole que el artículo sobre direccionales de no sé qué no sale por esto, esto y esto. Y él redactará el correo como si hubiera estado yo durante 5 minutos escribiéndolo. Eso ya está en el mercado. Y los procesadores inteligentes también. No han salido al mercado todavía, pero según dijeron los de Google, un procesador inteligente que va a aprender de mi forma de escribir y de redactar, una novela, que ya se ha hecho perfectamente y ha colado. Entonces, todo eso se supone que va a salir el procesador enseguida, pero en el correo electrónico ya está en el mercado. Rápidamente, a ver, sistemas de recomendación, redes sociales, banca, morosidad en banca. El otro día surgió el dato. A ver, si yo con todos los datos un banco es capaz de decir la morosidad de que yo probablemente dentro de tres meses no voy a pagar o una empresa no va a pagar, vamos a dar un paso más adelante y vamos a ver lo que está pasando en China. Ese fabuloso país de 1.500 millones de personas que realmente solamente consumen 300 porque viven en la miseria más absoluta, que nos va a comer todo y que hay que hacer negocios con ellos. Vale, bien, todo lo que queramos. ¿Qué está pasando en China? Que dicen, cogen a una persona y dicen pum, 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 pum. Este probablemente tiene un carácter que va a ser delictivo. Antes de que delinca lo meto a la cárcel. Eso está pasando. Eso que lo sepamos. Entonces, me parece muy bien vender todo lo que queramos, pero bueno. Sistemas de recomendación para ventas y compras, pues está a la orden del día. Aprenden de lo que hacemos. Seguridad, pues es fabuloso. Las ciudades van a ser seguras hasta el final. Tan seguras, tan seguras que a ver quién vive. Yo me niego a vender, que esto son grandes cosas. Por ejemplo, yo he participado, por circunstancias, en una red neuronal para detectar armas en un aeropuerto. Si se ve algo del arma, no se equivoca nunca. Ahora están ya en el estudio de posibles bultos que lleves que puedan ser un arma. Entonces, te puedes ver de repente en Nueva York, que porque has metido aquí una cosa doblada tal cual, se piense que es un arma y tengas grandes problemas. Pero se está haciendo ya todo eso en temas de seguridad. Lo de las huellas ya está muy superado, etc. Si no con una, con dos, como sea. Ciudades inteligentes, lo que he dicho anteriormente. Esto es la bomba. A ver, me van a ordenar el tráfico. Sin problemas. Me van a ordenar las fugas de agua. Me van a ordenar el consumo eléctrico. Me van a ordenar los bares que hay. Me van a ordenar absolutamente todo. Y en China ya se ha puesto un sistema de, en cada farola, reconocer caras. Ya está. Entonces, vamos a estar en unas ciudades perfectamente inteligentes y buenísimas. Claro, salvo que voy a tener muchos problemas. Pero hablaré de esto luego. Otro sitio donde no se está haciendo mucho y no hagamos más que pedir, por favor, por favor, por favor, en turismo. Nos están comiendo el terreno. En turismo ya no tiene sentido que haya un señor que sea un guía. Va a ser un móvil. No tiene sentido determinar. La realidad aumentada es fundamental. Y además aquí la hacemos muy bien. Yo me coloco en la calle de esta feta, le doy a la máquina y me explica lo que es un encierro y veo como si estuviese dentro del encierro. Con gafas o con el móvil, como quedamos. Eso ya existe. La realidad aumentada es una realidad. Que aquí se está haciendo de forma un poco lenta. Bueno, la parte positiva rápidamente es todo esto en medicina. La verdad es que es la bomba. Antes os lo he dicho y luego voy a decir. Cuando yo quiero que alguien defienda la inteligencia artificial, no busco a un colega. Busco a un médico. A un médico que haya participado en un proyecto de estos. Que lo defienden porque son unos enamorados del tema. Surge la medicina personalizada que no es para cada persona, sino que lo que se va a hacer es clasificar a la gente. Hay un error. A ver, la época de la vacuna contra la gripe. Todo el mundo la misma vacuna. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Vamos a hacer clases y cada clase tendrá su vacuna correspondiente. A el hecho añadido con que ya los estudios genómicos son baratos, bueno, pues todo va a funcionar bien. Obama le llamaba medicina de precisión, que yo creo que el nombre es mucho mejor. Es uno de los puntos importantes ahora en todo gobierno. En Navarra dentro de salud hay 10 puntos. El primero es oncología y el último ya es medicina personalizada. ¿Y por qué? Pues porque hace unos años el segundo cáncer más importante en Navarra es el de colon. El primero es el de pulmón. Hace unos años hubo grandes problemas y ya la Comunidad Europea sacó una convocatoria de un proyecto donde involucró a muchos hospitales con todo lo que tenían de historial clínico de cáncer de colon. Porque hasta entonces, pues los médicos de Navarra, que tenían muchos datos, pero era una zona muy concreta, que claro, la comida es más o menos la misma, las características son muy parecidas. Pero había grandes problemas. Y uno de ellos, el más importante, era que con un determinado tipo de cáncer de colon que estaba allá, bueno, pone colon es colon, ¿eh? Con un determinado tipo de cáncer, ¿qué era lo que pasaba? Que la esperanza de vida estaba en unos pacientes en 18, vivían alrededor de 18 meses y otros vivían alrededor de 3. ¿Por qué? No sabían por qué. Bueno, pues con el Big Data y minería de datos y técnicas de aprendizaje descubrieron nuevas variables, entre otras el poder adquisitivo de los pacientes, etc. Pero quien determina con una gran probabilidad si usted va a vivir 18 meses alrededor, más o menos, o va a vivir 3 meses, es la posición del tumor. Todos los médicos que participaron en este proyecto son, vamos, defensores a tope de estas técnicas. Y está muy bien, o sea, es la parte positiva. Polimedicados. Este es un proyecto que se ha hecho en Navarra y es muy interesante. Un polimedicado es una persona que durante al menos 3 meses, durante un año, recibe más de 5 o 6 medicamentos. Cuando a uno le va a dar ya el séptimo, porque normalmente se suelen complicar las cosas, el médico se encuentra con que de 35.500 pacientes en Navarra en el año 2015, solamente había 340 que eran con elementos adversos al darle el siguiente medicamento. Es lo que nosotros llamamos un problema desbalanceado a tope. O sea, no es balanceado, no tenemos más o menos la misma cantidad de datos. Bueno, pues ahora se ha desarrollado con estas técnicas un método que a los médicos, ese es el objetivo, se está haciendo ya el SOF, para eso les salgo a una pantalla diciendo no le dé este medicamento, déle este otro o este otro. Ictus. Hay 6 tipos de ictus, como lo del coche 0. El 40% de los pacientes que llegan a un hospital diciendo que tienen ictus no lo tienen. Sin embargo, el ictus tipo 6 es cuando mueren ya. Entonces, en medio no es lo mismo que te clasifiquen con ictus tipo 2, que vas a estar 10 días ingresado y luego probablemente con una buena dieta, etcétera, etcétera, no recaigas, que tipo 4, que probablemente dentro de un año y medio estés otra vez ingresado. La industria farmacéutica ha cambiado absolutamente. Un medicamento tardaba 15 años en producirse, ahora se produce en 7, 8, porque Big Data selecciona la muestra, los pacientes posibles. Bueno, y esto es lo último que voy a decir relativo a todo esto de la inteligencia fuerte. La inteligencia fuerte, esto surgió desde el cerebro computacional. A ver dónde estamos. Yo fui a Nápoles a un congreso y presenté una cosa que me parecía que era maravillosa y me gustó muchísimo y me vino un señor de Australia y me dijo, me ha gustado mucho, estoy con un problema muy concreto, el cerebro computacional, vamos a aplicar sus técnicas. ¿Le importaría? Sí. Bueno, pues a partir de ahí, el laboratorio de este señor está en Taiwán. Él trabaja en Sydney. Todos los martes a las 6 de la mañana, mi grupo de investigación y los colegas de Taiwán y los colegas de Australia nos reuníamos y hacíamos una videoconferencia. Y bueno, empezamos a aplicar en el cerebro computacional nuestras técnicas y no daban resultados. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Cogían en Taiwán a un grupo de pacientes, bueno, a un grupo de personas, les ponían su casco correspondiente, sus ondas, etcétera, etcétera, las estudiaban y la idea era, yo tengo que acertar a tiempo real si usted está pensando en mover la mano derecha o mover la mano izquierda. No la está moviendo, simplemente si está pensando. Con las técnicas que ellos tenían con todos los datos, pues el acierto era de un 80% más menos, o sea que no era muy alto. Con nuestras medidas de agregación, nosotros somos muy buenos en fusión de datos, de información. Mi grupo es de, vamos, o sea, no es falsa modestia, ya no somos muy buenos en eso. Entonces dijo, vamos a ver, empezamos a cambiar integrales, choques, etcétera, no ganábamos, no había forma de ganar. Pero ya cuando íbamos a tirar la toalla dijimos, ¿y por qué no probamos con este otro tipo de integrales que son las integrales de su género? Y de repente pasamos del 80 al 92 y 93. Esos resultados este mes salen en todos los kioscos de Estados Unidos, en el magazine de inteligencia computacional del IEQO, que se hace en papel y se venden los kioscos. Un avance espectacular. Bueno, qué bien, ¿no? Un 90 y tanto por ciento de acierto. Vamos a hacer lo mismo con el pie, ni el 2% de acierto. La diferencia, la distancia entre el cerebro, por lo visto, el pie, el sistema nervioso, están los médicos intentando interpretarlo, porque hay bastantes médicos. No damos una, con los mismos experimentos no damos nada, no acertamos. No es el 2%, es el 50%, pero el 50% es como tirar una moneda, cara o cruz. O sea, no aciertas, alrededor del 50%. Y es de lo poco que hay la inteligencia fuerte. Aprovecho para recomendar a las personas interesadas unos programas que está echando la 2 sobre el cerebro. Todo eso es inteligencia fuerte. No es el objetivo de esta presentación, ¿eh? Insisto, son buenísimos. Pero es inteligencia fuerte, de saber que estamos muy atrás. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué pasa con todo esto? La inteligencia artificial funciona gracias a los datos. Problema, perdemos absolutamente la privacidad. No la tenemos ya. Cuidado con todo lo que hacemos. Tenemos móviles, tarjetas, etcétera, etcétera. Y además, quien tiene los datos tiene el poder. Nos van a manipular. Y nos están manipulando. Se están cuestionando ya el tema de las elecciones. Se han salido antes a relucir. No vamos a decir lo de Asimov, pero vamos. Ya no vamos a hablar ni de Obama y sus... El primero que utilizó todas estas técnicas para predecir sus resultados fue Obama. Éxito absoluto. Y Trump también se equivocó Hillary Clinton, no considerando los estados centrales de Estados Unidos. Pero bueno, eso es más para conversación de cafetería. El otro día salió esto en el país. He buscado solamente en español. Alguna cosa ahí en inglés, pero no he querido mezclar temas. A ver, Richard Benhaming dice lo siguiente. Los datos son un reflejo de la realidad. Es verdad. Pero si la realidad tiene prejuicios, los datos también. Sin duda. Pero ¿quién maneja prioritariamente los datos? Yo no voy a decir que los maneje las grandes empresas, que sea Google, Amazon... No, no. Los manejan los algoritmos. ¿Y quiénes hacen los algoritmos? Bueno, pues si esos algoritmos los hace un grupo de racistas, el algoritmo será racista. Si los hace un grupo mayoritariamente de hombres, el algoritmo será con sesgo machista. Y eso está así. Luego hablaré de las cifras de mujeres en nuestro contexto, de lo que está pasando. El algoritmo no refleja más que algo del que lo hace o del grupo de personas que lo hacen. Y los datos lo mismo. Pero hay una cosa que quiero tener bien claro. A ver, ni la historia, ni las aplicaciones, ni los desarrollos de inteligencia artificial justifican que la inteligencia artificial haya una brecha de género. No tiene por qué haberla. Otra cosa es que los que la hacen tengan esa brecha de género. Pero la inteligencia artificial, las matemáticas y la ciencia en general no tiene por qué tenerla. No la tiene. Será problema de quien la hace. Por eso los desarrollos las hacen personas e introducen el sesgo de esas personas. En este sentido, en el año 2014, Amazon desarrolló un sistema para contratar a personas. Curiosamente, el programa está hecho para contratar trabajos de nivel medio-bajo. Los altos no. Los altos voy a controlar yo. ¿Quién lo hace? Pero los trabajos medio-bajo, de perfil medio-bajo, que son el 80% o el 70% de los que tenemos, se hacen mediante sistemas de inteligencia artificial, que es currículum y rellenar unos cuestionarios. Esos cuestionarios los manipula y los trabaja un algoritmo. Pero ese algoritmo aprendió exclusivamente de lo que le habían dado. Y resultó que los hombres eran preferibles y empezó a discriminar a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque en una gran parte, casi el 90%, quienes habían desarrollado todos los algoritmos eran hombres. Y habían utilizado exclusivamente información seleccionada por hombres. Y son problemas no balanceados. O sea, tenemos tantos hombres y tan pocas mujeres que funcionan como la mayoría. Y eso dio lugar a algo que me dio mucha rabia, que es este titular. Otro fiasco de la inteligencia artificial. Discriminación de mujeres en Amazon. No es un fiasco de la inteligencia artificial. Es un fiasco de quien hace el programa y de quien manipula esos datos. Y de los datos que recoge ese programa. No es la inteligencia artificial, insisto. En el año 2015, Google cometió algo fabuloso. Generó un grupo de personas para clasificar imágenes. Que casi todos de nosotros lo podemos hacer. Es un programa de móvil, etcétera, muy fácil. Y se encontró con sorpresas como las siguientes. El programa etiquetaba a sus amigos negros como gorilas. ¿Por qué? Porque el programa 100% lo habían hecho hombres o mujeres o hombres y mujeres blancos. Y no habían tenido en cuenta para nada el tema de otras razas. ¿El problema es del programa? No. El problema es de quién ha hecho el algoritmo y quién ha manejado los datos. Por tanto, en cualquier tema de entrenamiento, porque todos los programas aprenden entrenando con millones y millones de datos, hay que tener siempre en cuenta lo siguiente. Los datos de entrenamiento no deben tener ningún sesgo racista, sexual, etcétera. Ningún sesgo. Y eso es algo prioritario. Y voy a poner ahora el ejemplo contrario. Las hipotecas. A ver, durante toda la historia, hasta hace unos pocos años, las hipotecas las pedían sobre todo los hombres. Y no las pedían las mujeres porque es que no podían tener ni cuentas en el consentimiento del marido o de la familia. Cuando una mujer pedía una hipoteca, le habían pedido tal cantidad de avales que el 100% de las mujeres contestaban muy bien a la hipoteca. Respondían y ninguna tenía problemas luego de pago. Entonces, cuando hicieron el programa con todos los datos históricos, empezaron a observar que en cuanto aparecía una mujer a pedir una hipoteca, el programa se lo daba porque había tenido en cuenta solamente el sesgo histórico de que las mujeres habían sido tan condicionadas para tener un préstamo que siempre lo pagaban. Bueno, pues enseguida lo arreglaron. Se reunieron un grupo de 25 a 50 hombres en un despacho y decidieron que el programa estaba mal. Lo cambiaron de arriba a abajo. Ahora ya no discriminan por este sentido. Otro, una realidad muy importante y es, bueno, estoy cogiendo titulares que son muy llamativos. La inteligencia artificial es tan sexista como la sociedad y no es fácil arreglarlo. Eso es verdad. La inteligencia artificial la hacen personas de la sociedad y eso se traduce. Y esto me gusta mucho porque dice, a ver, en el diario.es salió la siguiente noticia. Una inteligencia artificial se vuelve racista y machista al aprender a leer. Entonces, claro, yo programo, sabemos cómo aprenden, no sé si he logrado transmitir cómo aprende una máquina. Yo me hago mi red neuronal y empiezo a coger, selecciono todos los libros de novela negra, escritos por hombres que sean racistas y además, vamos, lo peor de lo peor. Esa red neuronal hace un aprendizaje que es totalmente machista, totalmente racista, porque le he dado todas las novelas que tienen ese sesgo. Yo no tengo la culpa de que haya novelas que tengan ese sesgo. Tendré que seleccionarlas, pero la realidad es que aprenden de lo que yo le voy dando a la máquina. Y si los libros que le doy tienen sesgos, la máquina aprende con esos sesgos. Por ejemplo, los investigadores han demostrado que este tipo de sesgos se pueden ver en varias máquinas que utilizan aprendizaje automático como el traductor de Google, evidentemente. Pero es que el traductor de Google tiene el sesgo en español, pero no en inglés. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque en inglés no existe ese sesgo entre los artículos en la, y sin embargo aquí sí. Y al no existir ese sesgo, depende de lo que aprendas. Si tú aprendes en español, pues habrá ese sesgo. Luego depende siempre de los datos y de quién lo hace. La máquina asociaba con mayor probabilidad los nombres femeninos a palabras relacionadas con tareas domésticas o cuestiones familiares. Pues porque nos hemos hartado en toda la historia nuestra, siempre, de asociar tareas de casa a mujeres. Y como lo hemos hecho hasta ahora, si yo cojo todo eso y la máquina aprende del pasado, con los datos del pasado, para predecir el futuro, eso lo hereda. Pero la culpa no es de la máquina, ni la culpa es de mi algoritmo. La culpa es de que yo lo hago mal. ¿Está claro? Y que los datos que cojo son malos. Los resultados de este estudio muestran que, como el lenguaje, está más íntimamente entrelazado con sesgos históricos y los estereotipos culturales, obviamente. La cultura es fundamental. Depende de con qué aprendan, tendrán unas características u otras. Pero ya vamos a lo más fácil para terminar. Si uno va y se coloca delante de Google y dice, a ver, vamos a buscar robots que sean pilotos. Sale siempre con cara de hombre. Gran error. Porque actualmente ya hay un porcentaje casi igual de mujeres que son pilotos. Pero el estereotipo es ese, el que hemos tenido. También decir que en un avión, salvo el proceso de aterrizar y el proceso de despegar, todo lo hace una máquina. Y todo es inteligente. O sea que eso es importante conocerlo. Si uno pone ingeniero, siempre le sale un hombre. Pero además, como he dicho anteriormente, la asistenta que ha generado Amazon hace poco, Alexa, es una asistenta totalmente sexista. Se le ha educado con estereotipos machistas hasta el final y están pidiendo que se retire. Lo mismo que cuando le hablamos al ordenador, Siri. Siri en España es voz femenina, pero en Inglaterra es voz masculina. Pero bueno, da igual, ya hablaremos de esto. Y el algoritmo de Google para dar un trabajo bueno siempre selecciona a hombres. Y eso se ha detectado. ¿Por qué? Porque no han hecho hombres. El trabajo bueno no lo manda a mujeres, lo manda a hombres. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué desafíos tenemos? A ver, la voz por defecto de asistentes personales es siempre femenina en este país y en Francia. En Inglaterra no. ¿Por qué? Pues porque normalmente nosotros asociamos a esa voz como alguien que nos va a servir. Y nuestro asistente y nuestra secretaria, culturalmente, lo asociamos a partir de determinada edad, la gente joven ya no, siempre a mujeres. Y ese es un problema que lo estamos heredando. Pero en el Reino Unido, cuando tú quieres poner autoridad, lo que haces es poner voz de hombre, nunca de mujer. Entonces, porque en el Reino Unido se entiende, y es un sesgo tan válido como el anterior, tan importante como el anterior. Entonces, depende de las zonas que estés, estamos heredando todos los sesgos que tiene la sociedad, a todos los niveles, culturales, racistas, sexuales, etc. Y si uno va más allá, se encuentra con que uno pone una serie de búsquedas en Google y siempre el resultado es lo siguiente, se transmiten los sesgos inconscientes del diseñador. Nunca ponen diseñadora. Pero, ¿por qué? Si lo pones en inglés no hay ningún problema. En español sí. Luego, al final tenemos que tener en cuenta una cosa, y es lo importante. Un programa es tan bueno como el que lo diseña o el grupo de gente que lo ha diseñado. Y hará lo que le diga el grupo de gente que lo ha diseñado. Esto es importante. Si tenemos el sesgo en los científicos, en los datos, etc., eso lo hereda. Y no puedo terminar sin decir dos cosas. Esto se resuelve con tiempo, con formación y talento. Formación no es tener 20 carreras universitarias, 10 másteres y lo que sea. Formación es saber adaptarse en todo momento a lo que viene. Y, sobre todo, formación humanística, que ya está bien, las nuevas carreras ya se están poniendo asignaturas de ética y filosofía, que no existe. Y como no vayamos por ahí, lo tenemos complicado. Por muy bueno que sea yo diseñando algoritmos de complejidad exponencial o complejidad la que sea, como no meta el sesgo humanista, no haré nada. Y esto es la formación y la transmisión del talento que es nuestra obligación. Y con el tiempo, pues esperar. Las nuevas generaciones están cambiando bastante todo esto. Hay que decirlo así. Pero que eso se arregle. Y, claro, decir que tanto la inteligencia artificial, la ciencia de datos, ciencias e ingenierías, no entienden de género y que el problema radica en los que trabajan en ellas. Pero también, no puedo terminar diciendo varias cosas. Primera, tenemos un problema muy importante. En las TIC el sesgo es totalmente masculino. Solamente el 12% de estudiantes en España hacen ingenierías. Pero si nos vamos a medicina, casi estamos al revés. El sesgo es totalmente femenino. Si nos vamos a derecho, ya están... O sea, el sesgo femenino es muy, muy grande. Pero un problema que tenemos en ingenierías es que yo, en ciencia de datos, tengo 25 alumnos y tengo 4 chicas. Es una pena. Porque además, luego veremos que para programar hacen virguerías. La OCD alerta, sobre todo a España, de que hay sesgo en todos los sentidos en las titulaciones universitarias. Medicina, biología, farmacia, derecho, etc. El sesgo es por un lado, ingenierías, el sesgo es por otro. Tenemos que mirarnos. Y, claro, ya finalmente, a ver, vamos a hablar de varias cosas importantes. La primera programadora, la primera persona que hizo un programa tal como lo entiende ahora la máquina, fue la hija de Lord Byron, Ada Byron, en el siglo XIX. Desarrolló el algoritmo tal como ahora entendemos. El input, el output, etc. Y su programa se utilizó por primera vez, y además fue la primera vez que se intentó utilizar, para contabilizar los resultados de unas elecciones en Estados Unidos. Otra mujer muy importante, sin la cual no haríamos nada, se llama una gran actriz, bueno, una actriz, no sé si... La verdad es que las críticas de cine no han sido del todo buenas, ¿eh? Pero bueno, Edi Lamar es una actriz que desarrolló, ni más ni menos, que el espectro ensanchado. Solamente ella, que es la base del Bluetooth y del GPS. Años después apareció el código enigma. Bueno, años después, más o menos. Apareció la guerra, Segunda Guerra Mundial, el ganar a Alemania, el descifrar el famoso código. Entonces estaba a la cabeza una persona impresionante y que es la que realmente tenemos que quitarnos todos el sombrero. Alan Turing, un único defecto homosexual, que dirigía el grupo de investigación formado todo por hombres salvo por una gran mujer. Esta persona sabía todo de criptografía y de matemáticas. En la novela, en la película estaba algo... Es ficción, ¿no? Pero bueno, sí que se supone que hubo una especie de intento de relación por parte de ella hacia Alan Turing, pero al final fue imposible. Esa relación era la única mujer que estaba en el grupo porque, insisto, el sesgo homosexual está ahí y la inteligencia artificial no se lo podrá quitar por años. Algo pasó ahí. Le obligaron prácticamente a suicidarse y todo lo demás que vino. Entonces se junta una gran mujer con un gran hombre, pero que tiene grandes problemas, que son los que he mencionado anteriormente. Luego ahí hay sesgo de género, de sexo y de todo lo que queramos. Otra gran persona que llegó a ser una autoridad en el ejército americano, la primera mujer que llega a tener un gran poder en el ejército, hace ni más ni menos que el primer compilador. A ver, los que saben de informática un poco me van a entender. Los lenguajes de programación cualquiera, el Python, Ada, Matlab, Pascal, son lenguajes próximos a los que nosotros hablamos. Mientras la suma sea menor que 40, hace esto. Eso es un lenguaje próximo. Y yo lo escribo en ese lenguaje. Pero la máquina solamente escribe, entiende código máquina, ceros y unos. Para que la máquina haga lo que yo le digo en el lenguaje que yo hablo, tengo que traducir eso de mi lenguaje a lenguaje máquina. Y eso lo hacen los compiladores. Bueno, pues el primer compilador fue desarrollado por Grace Hopper. Sin ella, la inteligencia artificial, la informática, no sería lo que es ahora. Nosotros programamos a nivel natural nuestro, pero la máquina no entiende ese lenguaje. Bueno, pues la base de la informática se le debe al primer compilador que lo desarrolló esta gran persona. Otra persona que participó, se dice, yo no lo tengo muy claro, sí que participó ella en ciertas partes de Internet, fue Perlman, pero, a ver, Internet tiene consigo una nebulosa que no está muy claro si se desarrolló primero en el ejército americano, si no. Hay como mucha historia rara alrededor. Pero que participó en ciertos desarrollos sí que fue muy importante. Y finalmente, pues decir que Margaret Hamilton fue la que llevó toda la programación del Apolo. Y fue una mujer. O sea, que el hombre llegó a la Luna con una programación desarrollada por Hamilton. Pero hay que decir otra cosa. A ver, si yo quisiera aquí proponer un listado de hombres, iba a proponer un listado probablemente diez veces mayor, seguro. Empezaría desde Hinton a McCartney, a todos los que están por ahí, Minsky, etc. Y hay muchos más hombres. Pero, en general, nuestra cultura científica es muy baja. Isaac Asimov se atrevió a decir lo siguiente. La laguna que se tiene en el conocimiento cultural de una persona que no sabe quién es el autor del Quijote es la misma que aquella persona que no sabe las leyes de termodinámica. No voy a ir tan lejos. Pero, ¿cuántos saben lo que pasó con darle a un interruptor y que se encienda la luz? ¿Cuántos saben lo que pasó con el problema de la patente de la luz? Tesla, Edison, etc. La incultura científica se está arreglando gracias a mucha divulgación científica. Pero es que nunca se ha entendido. Se entiende por cultura, saber mucho de pintura, saber mucho de música, saber mucho de arte, que está muy bien. Pero, hombre, un poco también está bien. Bueno, pues decir que estos nombres son todos muy importantes en nuestras vidas cotidianas y que es necesario tenerlos en cuenta. He puesto solamente estas mujeres. La verdad es que no he podido encontrar muchas más. Probablemente ahora sí que haya, pero quería poner algo con cierto renombre histórico. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es que arricasco. Me he pasado. Javier, me he pasado de tiempo. Por eso no me he borzado. ¿Por qué? ¿Me pongo medio? ¿Qué? Sí, vale. Pues voy a dar esa. Bien. A mí me toca hacer de moderadora. Pero voy a hacer de moderadora con sesgo de género femenino y feminista. O sea que, Humberto, has planteado muy bien la temática y efectivamente has dicho que los datos, si los datos tienen sesgo, luego los algoritmos los repiten y los resultados tienen sesgo, ¿qué duda cabe? Entonces, yo voy a lanzarte. Me ha parecido bien el homenaje a las mujeres. Hay bastantes más, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay bastantes más. En concreto, voy a hacer una cita y luego ya le paso la palabra a Elena. Karen Spark Jones, no sé si lo has visto, es una profesora de ciencias de la computación de la Universidad de Oxford. Y lo que dice esta mujer, ya está jubilada, hace poco se ha jubilado, creo. Lo que dice esta mujer es que la informática, que los computadores, que toda la tecnología en general, es demasiado importante para dejarlas solo en manos de los hombres. Entonces, ahí tenemos la reivindicación. Tenemos que conseguir ese sesgo que ha dicho, ese desequilibrio, ese gap que hay entre los estudios normalmente escogidos por chicas. Enfermería, 90% chicas. Hacen falta más hombres, enfermeros. Medicina, alrededor de 80% chicas. Hacen falta más hombres médicos. Lo ya era el 60-40. Ingeniería, como bien ha dicho Humberto, pues estamos estancados. En informática, hace alrededor de 30 años, era el 50% aproximadamente chicas. Y ha ido bajando, bajando, bajando. Entonces, no sabemos a qué es debido. Bueno, y ahora ya, dicho todo eso, le paso la palabra a Elena, porque yo creo que, Elena, le puedes rebatir o corroborar bastantes de las cosas que ha dicho Humberto. Bueno, yo primero, Humberto, agradecerte la charla. Se nota que eres un apasionado. Voy a decirlo de otra manera, es un friki de los datos. Sí, es cierto. Y es un placer oír a la gente que sabe de algo con pasión. Se agradece porque es otra forma de comunicar las cosas. Has hablado de datos, nos has avisado un poco del peligro que tienen los datos. Entonces, bueno, mi pregunta va un poco por cuál es la solución, cuál sería la solución a eso. ¿Cómo verificamos que una base de datos tiene sesgo? Una vez que verificamos, ¿cómo corregimos? ¿O cómo generamos nuevas bases de datos puras? ¿Puedo decirlo de alguna manera? No sé si se me oye, si no me cambio. No, espera, si no me puedo quitar, sí. A ver, yo tengo la suerte últimamente de colaborar con bastantes mujeres que están dedicadas a ello. Os quiero decir el nombre aquí de Elena Matute, que no sé si la conoces, que trabaja en Deusto, en Bilbao, es de Hakimde también. Y estamos metidos. La idea es, desde luego, coger las bases de datos y somos conscientes de que no podemos mirar millones y millones de datos que se producen cada décima de segundo. Pero sí hacer algoritmos que observen el sesgo y se corrijan. Y se está haciendo, ¿eh? Pero siempre en colaboración, aparte de con mujeres, que es fundamental, con personas que hagan sociología, psicología, etc. No solamente porque el sesgo lo determina mucho más. A mí, personalmente, me resulta mucho más complicado observar el sesgo. Pero yo he observado en colaboraciones, charlas con estas personas y con gente también muy importante de la Complutense de Madrid, donde la necesidad que se ha puesto encima de la mesa, incluso se ha hablado de un posible proyecto europeo, no está ahí, se trataría de un grupo de, sobre todo mujeres, que analicen, hacer algoritmos para determinar exclusivamente el sesgo de los datos. Y voy a decir una cosa. Lo más difícil que hay en estas tecnologías es lo que llamamos preprocesamiento de datos. Por ejemplo, el Hospital de Navarra, en cardiología, es el segundo hospital más antiguo del mundo que tiene informatizadas o digitalizadas todos los esteriales clínicos. Por cierto, el país que menos digitalizaciones tiene en cuanto a esteriales clínicos es el Reino Unido. Eso también quiero decir. Lo que parece que a veces se nos va la idea por la cabeza y me duele llegar a Nottingham allá y encontrarme con diez personas de aquí. Y dices, bueno, bueno, pero eso es otro tema. Te voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El preprocesamiento de datos es la parte más difícil. Si uno consigue un proyecto, como es en nuestro caso, que acabamos de sacar uno ahora, del tema del cáncer de pulmón, con una persona, Ruth Vera, del Departamento de Oncología del Hospital de Navarra, de Pamplona. Si uno consigue ese proyecto, resulta que el proyecto, por ejemplo, suele ser para dos años, pero supongamos que fuese para tres años. Durante año y medio lo único que se hace es preparar los datos. Es tan importante como que si no lo preparamos bien no determinamos las variables buenas. Y las variables buenas son que en cierta zona de Navarra, pues la alimentación es de tal característica que hay un colesterol muy especial y hay que saber determinarlo. Hay que saber determinar el poder adquisitivo de las personas, que es algo determinante socialmente. O sea, en medicina, si una persona tiene un poder adquisitivo alto, tiene unas costumbres mejores, come mejor, etcétera, etcétera. Y un factor que ha sido determinante, que lo he dicho antes, que ha sido una sorpresa en el caso del ICTUS es si la persona vive sola o no vive sola, sea mujer u hombre. Las personas que viven solas se abandonan y pasa eso. Bueno, pues eso tarda de tres años, año y medio. Hay que meter ahí un grupo de personas que analicen esos datos y además hagan el preprocesamiento desde el punto de vista del serbo. Eso es necesario. ¿Qué pasa? Que yo todavía estoy por conocer a una mujer, aquí hay una persona que ha trabajado conmigo, Pilar, te menciono, que se dedica a hacer procesamiento de datos. Porque es una labor muy aburrida, no aporta nada y la única ventaja que tiene es que cobras todo, pero no compensa. O sea, durante año y medio estar analizando todos los datos de tu base de datos, ICTUS 35.500, bueno, polimedicados 35.500 pacientes cada paciente con más de 90 variables. Uno a uno cuesta mucho, pero eso hay que meterlo en esas personas. Yo veo la única solución es esa, ponerlo. Y además tiene que venir impuesto por la ley y un programa que ha recibido una subvención pública, si tiene un sesgo, hay que quitarle la subvención. Y eso obligará a todos los que hacen preprocesamiento de datos a tener en cuenta ese hecho. Y entonces siempre habrá una o dos personas en el grupo de investigación que haga ese estudio. No veo otra salida, no veo otra solución por hoy, que sea así. Y los abolimos igual, ¿eh? O sea, en todo ese proceso siempre la primera parte tiene que haber personas que sean conscientes de eso. Entiendo que cada base de datos requeriría un tratamiento especial. Sí. Por ejemplo, bueno, yo no sé mucho de esto, por lo cual no sé nada, pero del deep learning que tú has mencionado, que es la rebomba, entiendo que hay bases de datos generalistas, sobre todo de imágenes, que se pueden utilizar para distintos problemas. Ahí el problema es más complejo. Cuando tienes una base de datos con variables, puedes determinar que ciertas variables serían eliminables para eliminar cierto grado de sesgo. Pero cuando tienes una base de datos generalista, ¿qué haces? Pues, ese es el problema. Es que el tema de las bases de datos, además, cuando ha llegado la revolución de las bases de datos para el big data, que son las bases de datos de la nube, son las que están ya en la nube, no se ha hecho, o sea, se hace el paso de una base a otra, o de la traducción, todo lo que hacemos, pero no se hace nunca el estudio de sesgo y es necesario hacerlo. Pero yo insisto, en las bases de datos generalistas es un problema. Cuando uno hace big data o deep learning, trata de los datasets, que son conjuntos de datos, pero como los datasets son artificiales, ahí no hay sesgo. Y lo entrenas en esa parte. Entonces, tú ya tienes tu programita, que lo has entrenado en datos, entre comillas, artificiales, y luego te vas al gobierno de Navarra, te sientas en Hacienda y pasas en el entrenamiento a los datos reales. Como los datos reales tienen sesgo, entonces el gobierno de Navarra, ¿qué debe hacer en Hacienda? Pues, contratar a la gente expresamente para eso, sea generalista o no sea generalista. Yo insisto, es un problema de dinero, no es otro problema. Es mi opinión. Y, hombre, dinero y personas que quieran hacerlo, porque cuando alguien intenta encontrar a una persona de estas, es que, a ver, antes he mencionado el caso de dos alumnos míos, voy a decir uno de ellos el nombre, Miquel Menta, que a mí me parece que es de las personas, yo en esta vida he conocido dos o tres personas, que realmente la bomba. Una de ellos es esa. Se va con el compromiso de hacer preprocesamiento de datos a Barcelona, termina en Toronto y me dice, Humberto, no vuelvo a hacer lo tuyo. ¿Me entiendes? O sea, es que la gente que está preparada, al final, como hay tal demanda, se pierden otras cosas. Y las generalistas es un problema. Pero, a ver, es que, a ver, yo no quiero volver a temas políticos ni quiero ponerle encima de la mesa. A ver, el señor que ha hecho la grabación de todos los vídeos, pues evidentemente el sesgo está. Esos 5 terabytes, esos 5 terabytes, el sesgo está, o sea, y la amenaza está. ¿Y qué están haciendo? Porque es que la verdad es que me ha llegado y es así. Sí, yo no me quiero que tenga 5 terabytes, pero vamos a suponer que los tuviera. En cualquier caso, hay un grupo de científicos de datos que están seleccionando lo mejor de todo eso. Que a los de los papeles de Panamá les llevo más de dos años, con la mitad. Entonces, seleccionando lo mejor. Pues depende de quién seleccione lo mejor. Y para rezar el rizo no se podría utilizar algún algoritmo de Big Learning. Por eso digo, eso es lo que digo, es que ese es el proyecto europeo que saldrá probablemente en el año 2020. Ya cuando el 2020 pase al 30-30 o al que sea, yo creo que van a ir por ahí los tiros. Hay interés, ¿eh? Hay interés, sobre todo, desde que se han metido muchos grupos de mujeres en medicina. Porque vienen casi siempre de salud. Y como de verdad son las que más defienden estas técnicas, por lo que están viviendo en sus propias carnes, hay interés en arreglarlo. Y la única forma es que entren mujeres y les guste hacer ese preprocesamiento de datos. Y que luego la autoridad, el gobierno, quien sea, Europa, yo en este caso, yo creo ya más en este tipo de cosas en Europa, que diga, o en Navarra o Euskadi, que el gobierno diga, si yo detecto que al final de este proyecto que usted me está haciendo perfectamente y que me da unos resultados buenísimos sobre la evolución de tal tipo de melanoma de piel, hay un sesgo, usted no tendrá otro proyecto conmigo durante cinco años. Pasa por ahí, ¿eh? Eso ya sería la parte legislativa. Sí, pero es que hay que hacerlo. Es que yo creo que la legislación va siempre detrás de todos, cuando debiera ir antes. No me sirve que me venga el Parlamento Europeo hablándome de las leyes de Asimov para la robótica, porque es que son tan de puro cajón. O sea, es que lleva un momento que dices, vale, es que ya si conseguimos el día que realmente el algoritmo aprende al algoritmo que Asabi se lo ha intentado, es cuando yo diré la primera ley o la segunda de Asimov es fundamental. Pero a día de hoy vamos a hacer una buena legislación que depende del poder legislativo, que no es el judicial, y que sean ellos los que hagan la correspondiente legislación como primera parte. Y luego vendrán ya los demás. Pero en Europa no se está haciendo. Si os parece, damos opción al público, por si hay alguien que se anima a preguntar algo. Buenas noches. Ante todo, indicar que soy un profano lleno de curiosidad, pero soy un profano. Y dos cuestiones. Respecto al feminismo, creo que trascendió dos científicas negras que trabajaban en el Pentágono, que estaban totalmente marginadas, y que para ir al servicio tenían que pasar casi media hora porque el servicio para ellas estaba en un ala lejísima de donde estaban trabajando. O sea, que eran mujeres y negras. Eso respecto al feminismo. Y la otra cosa, en la película de Krugick, la máquina se revela en un momento. ¿Es posible que esta cosa se independice del ser humano? Porque todavía está la programación humana, está detrás. Pero ¿es posible, en teoría, que esto llegara a independizarse y actuar por sí mismo? A ver, respecto a las dos matemáticas, grandiosas matemáticas de matemática aplicada, de cálculo numérico, las dos eran buenísimas, que se han hecho famosas gracias a una película que ha habido cierta controversia en ciertos sectores. Es decir, que en general el sesgo racista en todas estas cosas es grandísimo, es muy grande. En las máquinas, el sesgo racista, he puesto varios ejemplos, de a los negros se les equipara con gorilas, etcétera, etcétera. Todo lo que es racismo está ahí. No he hablado de ellas, que había mucho que hablar, que participaron todas en el lanzamiento de, no recuerdo ahora qué, cohete, etcétera. Participaron todas ellas y fueron fundamentales en el proceso, porque realmente yo las englobo más dentro del mundo de las matemáticas, matemática aplicada. Es algo que está ahí y que me parece, bueno, que no encajaba dentro de lo que es el ámbito de los datos. Y respecto a la segunda parte, a ver, he dicho, Asavis publicó hace escasamente un año el artículo que a mí me parece que es la bomba. Es la primera vez, y os puedo asegurar, porque es un tema que me interesa mucho, la primera vez que realmente aparece en el mundo de la ciencia nuestra un artículo que aprenda un algoritmo de otro algoritmo, o sea, un algoritmo aprende de otro algoritmo, algoritmo que parte de una puesta en marcha aleatoria. Voy a explicar porque esto es un poco extraño. A ver, unos algoritmos muy buenos para determinar una cosa a tiempo real, si es buena o mala, es lo que llamamos algoritmos hormiga. Los algoritmos hormiga se basan en cómo funciona un hormiguero, ni más ni menos. El hormiguero está aquí, las hormigas salen. Las hormigas, cuando salen, emiten feromonas. Entonces, van a buscar comida. La primera hormiga que encuentra comida, coge la comida y vuelve. Entonces, en ese trayecto hay doble de feromonas que en otras. Como otras han ido más lejos, ella sigue, deja la comida y vuelve por el mismo camino que ya hay más feromona que en los anteriores, y encuentra más comida y vuelve. De forma que, al final, todas terminan yendo por el camino de máximas feromonas. Eso es como aprende una máquina. Y eso se demuestra perfectamente, desde el punto de vista matemático, la convergencia. Los algoritmos que más se utilizan son los genéticos, que se basan en el sistema de reproducción de las personas, etcétera. Pero no tienen un desarrollo matemático detrás que lo justifique. Entonces, yo cuando hago un experimento, lo compruebo siempre con genéticos, y cuando voy a hacer una publicación, tengo mucho cuidado de poner que he utilizado genéticos. Pero, hasta ahora, esos algoritmos, digamos, que aprenden de la naturaleza y funcionan solos. El problema es, cuando ya se plantea un algoritmo que en una escala muy baja aprende de otro algoritmo. Ese es el inicio de ese futuro. Es una inteligencia fuerte. ¿Llegará? Yo creo que los que estamos aquí no lo vamos a ver. ¿Pero que las cosas van a ir por ahí? Por supuesto que sí. Ahora, también de repente aparece internet. O sea, ¿hay empresas privadas que están trabajando en ese camino? Pues probablemente, pero en publicaciones de revistas de prestigio no aparecen grandes cosas. Pero ya se han puesto las bases. A Xavis pasará la historia no por haber ganado un millón de dólares por el juego Go, sino que pasará la historia por haber generado un algoritmo que aprende de otro. Con todas sus limitaciones. Partiendo de cosas aleatorias. ¿Está claro? Yo me invento un mundo aleatorio y a partir de ahí empiezo a aprender. Hola. Muy interesante la charla. Me gustaría saber vuestra opinión sobre lo siguiente. Yo creo que con las tecnologías, los estereotipos sobre de género se están transmitiendo cada vez más de una manera más potente. O sea, yo creo que en los temas, las niñas que cada vez apuntan menos a temas de tecnología, desgraciadamente las tecnologías potencian más el estereotipo cada vez más de que los hombres una cosa y las mujeres en otra. En lugar de romper el género, yo creo que cada vez se potencian más las imágenes en Internet, en la televisión, en las películas. Parece como que es una lucha que no podemos contra ello. Y yo cuando soy matemática y trabajo en el mundo de la industria y cuando oferto servicios en Internet, pues me cuesta escribir para expertos en procesos industriales. El cuerpo me pide decir para expertas en procesos industriales para intentar romper, de alguna manera, ese estereotipo de que va para hombres. Pero a la vez, cuando voy a escribir esto, digo, pues se me van a apuntar solo mujeres porque el hombre no va a entender que también va para él. Entonces, no sé cuál es vuestra opinión de si la solución, como dices tú, es intentar desde nuestra pequeñez cambiar el lenguaje o eso no le va a afectar de manera inmediata al algoritmo porque tiene muchas más cosas. Si no hay otra manera de difusamente, pues cuando uno diga experto industrial, pues no sé, que lo transmitamos de otra manera porque no sé cuál es la solución para contribuir yo a que llegue pues que la experta industrial, el hombre tiene que entender que para él va también esto. Voy a empezar a contestar yo y luego os cedo la palabra. Es un tema cultural. Esto cambiará tanto en cuanto se haga una buena selección de profesores de los primeros años, o sea, cuando digo profesores, todo lo que es educación hasta los 10, 12 años. Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Me refiero al adulto. Ya, ya, no, no, es que ese adulto ya va a ser muy complicado. Va a ser muy, yo creo que es muy difícil. Yo lo he intentado también, puedo asegurarte que yo me dediqué durante un año entero, aparte de hacer el gran ciencia de datos, en ir a recorrer todos los centros de secundaria para convencer a gente que fuera a hacer ciencia de datos. Y ponía el ejemplo de la gran compiladora, la gran matemática que hacía todo, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final de 25 solamente 4. Y curiosamente a la vez se puso en Pamplona una titulación que se llama Ingeniería Biomédica, que es todo telecomunicaciones, pero al poner Ingeniería Biomédica de 25, 20 mujeres. Eso no podemos evitarlo. Yo, tal como lo veo, yo ya tiré la toalla en su momento, cuando vi las cifras y las características de la gente que se había apuntado, es que dices ¿por qué asocian todo lo que es sanidad las chicas para ellas cuando realmente se les está metiendo una titulación de Ingeniería que quiero ver el resultado? Insisto, para mí es todo cultural y pasa por educación. Educación en las escuelas, educación en las casas, que pasa por romper ese tipo de... Yo he sido enemigo, por ejemplo, de las personas que dicen vamos a hablar en femenino, pues visto lo que está pasando en las nuevas titulaciones es que creo que igual habría que empezar a hablar todos ya en femenino y he sido siempre enemigo, pero últimamente yo me he llevado tal desencanto porque puse toda la carne en el asador, porque yo sé que hay grandes matemáticas y como bien dice Pedro Miguel Echenique, un físico deja solo antepaso a un matemático. Yo sé que hay grandes matemáticas y ya sé que sigue por otro lado, pero no es así. Bueno, lo que quiero decir es que es una pena y es mi opinión. Yo creo que el tema es educación y cultural empezando por las casas, claro, las familias. No sé qué opináis vosotras. Yo voy a lanzar una... que la he lanzado en más sitios y tengo... hay gente que opina lo mismo que yo. Una posible... pero nada con las personas mayores, ¿eh? O sea, estamos perdidos ya o perdidas. Sí, sí, estamos. El problema empieza... tenemos que empezar con las niñas desde los seis años. convencer a las niñas y a los niños también, pero a las niñas sobre todo que tienen las mismas capacidades que los chicos, que no son menos ni para las matemáticas ni para la física ni para la ingeniería, para nada. La solución, hacer una serie de Netflix o de donde quieras... Es una buena solución. ...donde lo quieras, a ver quién pone el dinero para hacer esa serie, donde las protagonistas sean mujeres ingenieras normales. porque si habéis visto un poquito la serie esta de los frikis estos físicos que ahora no me va a salir, el Big Bang, ¿eh? ¿Cómo son las chicas? O sea, ellos son unos frikis, ¿de acuerdo? Pero luego, la bióloga o bioquímica, bueno, es pasable. La que es más científica es horrorosa y la única que está bien, que es manja y tal, es la que no tiene dos dedos de frente, ¿no? Entonces, ese tipo de series hacen mucho daño. O sea, esa está vendiendo el estereotipo, que también puede ayudar, porque nos reímos, pero el hacer una serie que sea lo contrario, o sea, que ponga en valor la ingeniería, que se sepa que es, porque la mayoría de la gente no sabe que se hace en ingeniería, no saben las niñas que con la ingeniería también se ayuda a las personas que tienen problemas. De hecho, la medicina hoy en día sin la ingeniería no sería nada. En los quirófanos el cirujano o la cirujana está con un robot que le ayuda, o sea, y eso, si las mujeres no entramos en la parte tecnológica para desarrollar ese tipo de productos, y no estoy hablando de nosotras, sino de las que vienen por detrás, el sesgo va a ir creciendo. Entonces, lo de la serie, igual acabamos haciendo un crowdfunding de ese, o sea, poniendo que cada una de nosotras pongamos un euro y que alguien grabe una serie, pero bonita, que atraiga a las niñas, porque no sé si os acordaréis, veo gente ya, yo también soy de cierta edad, pues hace muchos años que se pusieron de moda las series de médicos, ¿no? El Marcus Welby, el, ¿cómo era el otro? Muchos, muchos, y entonces, claro, los médicos y también había médicas y eso yo creo que ha influido mucho en que la gente quiera ir por ahí. Bueno, espera un momentico, voy a hacer una anotación y luego paso. A ver, si uno entra por el mundo de Estados Unidos, que yo creo que es un país bastante curioso, este problema existió con la raza negra. Cuando uno vuelve ahora, se encuentra que los negros están más o menos admitidos que socialmente sí y ahora todos, los blancos y los negros, son racistas a tope con los sudamericanos. No sé por dónde van los tiros, yo creo que es muy difícil, o sea, con eso quiero decir que probablemente salvemos el sesgo feminista, feminista o machista, etcétera, pero vendrán otros. Estoy de acuerdo. Y eso de Estados Unidos y hay grandes estudios al respecto. Ahora se están con todo lo que es Sudamérica, hay un racismo a tope y lo están haciendo curiosamente mucho más los negros que los blancos. Pero bueno, esto sería para, como nota un poco, para decir, hubo series, desde, bueno. Tú eres un friki de los ratos, yo soy una friki de los robots, aunque no se note, y tengo dos hijas que han masticado lo que son robots, lo que es tecnología, desde siempre, y he ido durante varios años por distintas aulas escolares, enseñando a los niños qué son los robots, al nivel que es, por supuesto, y enseñándoles a jugar con robots y demás. Y el problema es que en los centros escolares y en las casas todo eso que tú aportas se destruye. Entonces, voy a estar de acuerdo contigo en que el problema es, bueno, quiénes educan a las niñas y los niños no solo en los centros escolares, en casa. El problema, volvemos a ser... Nosotros, nosotros. Los mayores. Los que no tenemos remedio. A mí me ha interesado, bueno, por supuesto, como siempre, tu conferencia, mucho, además, la parte final, lo que te ha dicho Elena y cómo has respondido, quería volver sobre ello, ¿no? O sea, es decir, la hipótesis que has planteado es plausible, es interesante, es decir, que efectivamente, que los sesgos ya existentes, digamos, en la sociedad se trasladan a los algoritmos y, por lo tanto, a los datos y, por lo tanto, los resultados son los empíricos que haces. Bien, yo en mi experiencia como filósofo de la ciencia, de la tecnociencia, yo distingo, como sabes, entre ciencia y tecnociencia, y entonces, la tecnociencia siempre ha avanzado en los, digamos, a saltos cualitativos mediante grandes programas, siempre, o sea, siempre. Y ahora también, o sea, para mí, todo esto, incluido, vamos, no la inteligencia artificial, pero el programa Nano Bio Info Cognos, yo le atribuyo una importancia fundamental y es un programa nacido en el 2001, la convergencia entre nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas y, claro, digamos, esto es norteamericano, claro, está el programa, fue invitado inmediatamente por los europeos, por los australianos, por todo el mundo, pero la tecnociencia siempre ha avanzado en los Estados Unidos de América, que es donde ha surgido, mediante grandes programas, ¿no? Entonces, bueno, si efectivamente los Big Data, tres cuartos de lo mismo, tres cuartos de lo mismo, ¿no? A esto se le llamaba antiguamente Big Science, ¿no? Entonces, ya que has hablado de, retomo aquello de la Big Science y los Big Data, entonces, igual lo que habría que hacer para abordar esta cuestión del género, que es un desafío importantísimo a mi modo de ver, sería, pues, precisamente un macro programa del género, un macro programa. O sea, es muy esperanzador que en el 2020 vaya a haber este primer programa, de a ver qué sucede con el preprocesamiento de datos, pero me parece poco, o sea, me parece poco, porque con esto estamos, como siempre, en la Little Science, o sea, igual hay que aprender más de los Estados Unidos de América y lanzar desde Europa, que sería, y también en América inmediatamente participarían, muy probablemente, Estados Unidos, un programa de Big Gender Data, o sea, así. Sí, sí, sí. Big Gender Data, o sea, así como hay Gendered Innovation desde el 2009, y esto es un tema, en fin, que yo promuevo un proyecto de investigación en este momento desde Innovas, que sobre ese tema, o sea, digamos, mujeres y ciencia, ingeniería y ciencia, está ya muy, mujeres y ingeniería está muy estudiado, hay datos, se han hecho acciones positivas, en fin, se ha avanzado, pero en innovación nada de nada, es desde el 2009 cuando se comienza de repente a sensibilizarse con respecto a la Unión Europea en el año que viene va a lanzar por primera vez en toda su historia tres premios a mujeres innovadoras, no es lo mismo una mujer científica que una mujer innovadora, o sea, como tú muy bien has mostrado, entonces quiero decir, pero es la primera vez que se le ha ocurrido a la Comisión Europea dar premio a mujeres innovadoras, precisamente como acciones positivas para animar a las niñas, a las niñas pequeñas a ser innovadoras, no solo a ser científicas e ingenieras, sino a ser innovadoras, que es más que ser científica, entonces, dicho esto, que ya la Unión Europea es sensible a esto y lo sabemos, lo sabemos porque estamos al tanto de por dónde van las tendencias, pero ya, si efectivamente se va a convocar a un montón de mujeres para ver qué sucede con los datos y con el precisamiento de datos, pues hay que jugar a la grande, vamos a decirlo en la metáfora del MUSE, y lanzar un macro programa, un gran programa con mucha inversión y pública primero, pero desafiando a ver qué gran empresa no invierte en un programa así, porque entonces se puede encontrar con boicots enormes de las consumidoras y de las usuarias, digamos que el movimiento de género, digamos por la igualdad de género, igual luchar por la igualdad en el ámbito de los datos requiere grandes acciones y no estas cosas pequeñitas y tímidas que me da la impresión que es lo que se va a quedar. ¿Eso qué te parece? Me ha tocado estar en algo muy sorprendente, que es, Europa está organizando el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial y ha convocado de cada país, dependiendo de una serie de datos, a España le han correspondido siete personas en esa comisión. Ahí se juega muchísimo. Sí que ha habido grandes intentos para que hubiese tantas mujeres como hombres en la comisión. Ha habido problemas para elegir y en particular en España ha habido algunos problemas serios, pero se ha intentado y se está en ello con el Plan Estratégico. Entonces, ese Plan Estratégico si se hace bien desde el punto de vista de la Inteligencia Artificial que aborda todo esto y hay por lo menos un 50%, o aunque sea un poco menos, pero hay presencia fuerte, eso va a salir adelante de alguna forma. Eso en Europa. Europa como comunidad europea. Y lo digo, porque esto se reunió hace poco, hace tres meses, más o menos, donde la primera vez y entonces me cortó el tema. El segundo país de Europa, bueno, no voy a meterme con países pequeños como Finlandia, etcétera, que ha decidido dar un paso fuerte en todas estas técnicas es Francia. Francia ha decidido invertir 1.500 millones de euros en tres años en esto. Y si uno lee, porque claro, es mi obligación, porque si vas a estar en un sitio, quiero saber lo que está haciendo el vecino de al lado. Si uno lee lo que están haciendo, te das cuenta que gran parte de esos 1.500 millones de euros van destinados a educación para las TICs en general, ética, género. O sea, Francia lo tiene muy, muy claro. Donde ya no tengo tan claro, si lo tenemos tan claro es aquí, pero si lo digo parece que es hacer política. Vamos a ver, España va a invertir 8 millones de euros para todo lo que es TIC, que incluye telecos, informática, etcétera, en tres años en planes de proyectos nacionales, frente a los 1.500 millones es de Francia. Y luego quiero yo decirle a la Volkswagen que por favor me tenga en cuenta de risa. En España no estamos en ese punto, pero sí que es cierto que en Francia y en Finlandia que también ha hecho ya su propio plan estratégico, el resto de países europeos no, pero no me sirve hablar de Alemania porque Alemania tiene un tejido tan sumamente especial a base de startups que ahí sí que se está haciendo. En Alemania se está yendo por otros caminos. Pero en Europa se tiene la sensibilidad, lo digo, en Francia también, ¿qué saldrá? Al final no sé porque ya sabes cómo son los políticos. O sea, es que al final tú puedes hacer un plan estratégico la bomba y se queda en papel mojado. Pero van por ahí los tiros. Me gustaría saber qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se puede hacer para evitar que este gran poder que representan estas técnicas en manos de grandes empresas se conviertan en un procedimiento de esclavización porque dada su posibilidad de manipular a los gobiernos incluso, pues, a largo plazo esto puede significar que nos convertamos en esclavos totales de alguien. Sí, robots, robots es esclavos. Vamos a ver, no ha salido a relucir, Javier, ha salido antes en el café. Vamos a ver, ¿qué es lo que están haciendo los partidos políticos españoles? A ver, sin más, ¿qué están haciendo? ¿Las últimas noticias sobre cómo quieren dirigir el voto, qué es lo que han dicho? Eso es que es que ya no somos nada y ya no estoy hablando a mí me preocupa que Amazon o que una compañía Google, quien sea, tenga todos mis datos pero cuando ya hay políticos que están intentando utilizar todos tus datos para dirigir tu voto es que ya no sé dónde estamos. Eso es un problema gordísimo y es, no sé, no sé cuál es la solución, te lo digo de verdad. Hay un grupo, empezaron un grupo de 700 científicos en Estados Unidos, entre ellos el físico Hopkins que murió, etcétera, también el creador de Apple, los dos muertos y ahora ya van más de 7000 científicos donde dicen literalmente esto mal utilizado es peor que la energía nuclear mal utilizada. Entonces, hay que legislar. No dicen prohibir, dicen que hay que legislar para determinados experimentos que se están haciendo. pero es que al final todo es papel mojado porque se mezclan intereses, se mezclan ciertas cosas y cuando un político en Estados Unidos sin ir más lejos le interesa utiliza estas técnicas para ganar elecciones. Entonces, ese es un problema muy gordo. Tenemos un problema muy gordo que probablemente dentro de 20 años los que estén con todo esto, a ver, yo no quiero ser tremendista, yo soy muy optimista y soy un friki porque me encanta lo que hago y además lo digo con gran orgullo, o sea, pero hay unos peligros que me río de la revolución industrial, me río, porque aquí sí que Orwell se quedó en nada, las personitas que nos controlan absolutamente, además es que nos meten la sensación de que hacemos lo que queremos cuando nos mandan hasta el sitio que tenemos que ir de vacaciones, nos ponen de moda los sitios, nos los quitan, nos ponen de moda los medicamentos, la comida, nos la quitan los restaurantes, todo, nos manejan como quieren, ¿y quién es el de arriba? ¿es el político? Pues probablemente no, no sea el político, pero bueno, ellos al final lo que quieren es ganar elecciones y utilizan estas herramientas y no me voy a meter porque se ha salido en la prensa el tirante y es que parece que podemos hacer cosas, pero no hace falta más que leer los periódicos para hacer cuenta por dónde van los tiros, es un auténtico problema y me alegraré mucho si he metido el miedo en este sentido, lo digo como ahora, a mí me encantan los robots, me encantan los cobots, me encanta cómo manipulan y me parecen muy bien, lo que no me encanta es que me manipulen. Pero no se manipulan los robots. No, 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 los que me manipulan es que ese es el problema porque un robot al fin y al cabo tú le metes una serie de secuencias lógicas y va a actuar de acuerdo a esas secuencias lógicas. ¿No soy yo manipulador? Sí, de momento. Sí, sí. ¿De ahí un tema que... ¿Habes un problema con un... con un pedacista que puede también provocar un tipo de ser humano? O sea, que todo descubrimiento científico mal manejado puede ser peligrosísimo. Hay un lema que vende camisetas que dice que más peligrosa que la inteligencia artificial es la estupidez humana. Sí, por supuesto. Entonces, a mí entiendo que las técnicas que se desarrollan para ciertas cosas tienen mucho peligro. Hay que saber utilizarlo como todo. Entonces, el peligro somos nosotros. A ver, respecto a China, yo... A ver, sale aquí porque el sistema chino es tremendo. A mí lo que me extraña es que nadie, nadie ponga el dedo en el ojo de lo que está pasando realmente en China. ¿Dónde ha quedado la plaza de Tiananmen? ¿Dónde han quedado los 5.000? Es que lo único que vamos a China y vienen es yo, que no ha sido mi caso concreto, enviado por mi universidad, sino yo, el de al lado, para traer estudiantes. Y es que es un problema, muy gordo, lo que está pasando en China. Y en China, bueno, pues, lo que sale a la prensa es la milésima parte de lo que realmente está pasando. Pero también es cierto que yo tengo grandes amigos que trabajan en todo esto que son unos enamorados de China. No lo digo, pero yo creo que hay países muy complicados que por lo menos debiéramos saber lo que está pasando. Y a nivel inteligencia artificial están haciendo cosas sorprendentes. Y ponen todo el dinero encima de la mesa porque lo tienen. Lo tienen y lo ponen. Entonces, es muy bonito protestar contra ciertas cosas, pero aquí lo tenemos paseando por España. Nadie, ¿eh? Es que nadie se atreve. Pero bueno, es un tema... Es que esos temas ya luego es un poco el hacer política, pero no se trata de hacer política. Se trata de dejar bien claro qué es un problema que tenemos con los datos y que nos pueden llegar a dominar. ¿Veis? Yo creo que ya no hay más preguntas. No sé, yo creo que de tiempo ya nos hemos pasado y aunque hemos estado bien a hablar de la inteligencia artificial, recordad, un poco al hilo de lo que ha dicho Elena, que es más peligrosa la estupidez natural. Bueno, que tenemos una gran inteligencia natural y que tenemos que seguir trabajándola, ¿no? Precisamente para evitar esos riesgos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.